Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Centro comercial Keyaki. Había un flujo interminable de estudiantes alrededor, que exudaban risas ásperas de vez en cuando. Es solo la primera semana de clases. Los estudiantes con altos puntos personales optarán por gastar mucho dinero. Ikigaya se metió las manos en los bolsillos y se dirigió al centro comercial sin ganas. Solo hay una docena de tiendas de ropa. Para los niños es bastante adecuado, aunque para las niñas puede resultar un poco escaso, aunque parece que cada mes hay nuevos así que no es un gran problema. En este momento. Un par de coletas aparecieron ante su vista. Ella tiene una figura alta, hermosas piernas que son redondas y regordetas, y sus ojos vueltos hacia arriba parecen ojos de pez, lo cual es similar a él. Los dos se miraron a los ojos accidentalmente. ¡Ah! La boca de Imenoyuki se abrió ligeramente por la sorpresa y luego se enojó un poco. Ikigaya frente a ella se dio la vuelta y se alejó. ¿Por qué huiste de repente? Hijexue dio un paso adelante rápidamente y su puño rosado aterrizó en su cintura ni suave ni fuertemente. No es necesario que hables conmigo en particular. Ikigaya explicó impotente. Este tipo suele fingir que no lo ve, pero ¿por qué es diferente hoy? ¿Será porque solo hay una persona? Pensando en ello, Ikigaya observó en secreto los alrededores y, efectivamente, no vio a Ichinose y los demás. Él se ocupó deliberadamente del estado de ánimo de la otra persona, no porque este tipo fuera problemático ni nada de eso. ¡Ja! Hijexue estaba atónita y sus ojos se volvieron agudos. Dije, aún no has recordado mi nombre, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es posible? Ikigaya rápidamente se rindió y dijo en pánico. Ymeno Snow, ymeno San, ¿verdad? Si eres sabio, simplemente llámame Hieire. Ymeno asintió levemente con satisfacción y dijo. Sin embargo, sería demasiado grosero de tu parte darte la vuelta e irte cuando ves a un conocido, Ikigaya. ¿Te da vergüenza hablar conmigo? Este tipo da demasiado miedo. Resulta que las chicas son muy irracionales. ¡Ja ja ja! Ikigaya se rió secamente. Entonces, ¿qué quieres? La implicación es que, si no tienes nada que hacer, debes irte lo antes posible y no perturbar sus compras. Ikigaya es. Hijexue no entendió nada. ¿Por qué estás aquí? Parece como si alguien como tú pudiera estar aquí. ¿Es una ilusión? Cómprate algo de ropa informal. Ikigaya se rió secamente, ¿por qué este tipo es tan ignorante? ¿Eh? Hijexue se sorprendió un poco. ¿En serio o no? Pensé que a la gente como tú solo le gustaría quedarse en el dormitorio, jugar y leer algunos libros a Chet poco saludables. Ha pasado una semana. La palabra casa muerta nunca aparecería en la boca de Hijexue. Tengo que decir. La calidad general de la clase B es muy alta. La mayoría de ellos no dirían directamente que es un nerd, sino que lo describirían como maduro y estable. Incluso su evaluación en clase parece ser maduro y estable, un poco adulto. ¿En cuanto a si realmente lo crees? Por supuesto que no. La Imenoyuki que tiene delante es la mejor prueba de ello. Al menos algunas personas deben haber sido influenciadas por Ichinose y obligadas a fingir ser buenos bebés. Influenciado por Ichinose. Esta es una parte esencial de la integración a la clase. Aunque la primera mitad es correcta, la segunda mitad es completamente errónea. Después de todo, Komachi y otros todavía están en casa. Para evitar traer mala influencia a Komachi. Él no leía ese tipo de cosas en casa, y como no tenía amigos con quienes compartir esos libros, simplemente dejó de leer, pero aún así siguió jugando el juego. Deberías ser más educado conmigo. El rostro de Ikigaya se oscureció. ¿Eh? ¿Cómo puedo ser cortés contigo? Hijexue dijo con un poco de desdén. Da la casualidad de que yo también estoy aquí para ir de compras. Ven conmigo. También puedes servirme de asesor. Punto punto punto. Ikigaya suspiró débilmente. No es que no pueda entenderlo. En la clase B, sin duda es el último de la clase. Incluso si Hijexue es acusado de fingir ser bueno, será considerado un villano celoso e insidioso a quien le gusta difundir rumores a sus espaldas. Entonces. Solo Hijexue podía ser tan inescrupuloso frente a él, tratándolo casi como a un sirviente. No, todavía tengo que comprar ropa. Ikigaya se negó sin contemplaciones. Está bien, está bien, también te ayudaré con tu consejo más tarde, eso es todo. Como siempre. Su opinión simplemente no será adoptada. Pero. Esto es bastante justo. Las chicas normales probablemente lo usarían como cajero automático y se irían inmediatamente después de usarlo. Bien. Ikigaya abrió las palmas de las manos. Y Menoyuki parecía tener una bolsa de compras que acababa de comprar. También era una cuestión de etiqueta ayudar a las chicas a cargar objetos pesados. Archiman es un gran caballero. ¿Lo entiendes bien? Hijexue le puso algo en la mano sin cortesía y lo trató completamente como a un sirviente. ¿A dónde vamos primero? Todavía no he almorzado. La implicación. El tiempo es limitado, termínelo rápido para poder regresar al dormitorio rápidamente. Comprar ropa no le quita tiempo. Está bien, vamos a comer primero. Solo quiero probar el arroz con pescado al vapor que hay aquí. Hola. Este tipo parece tener un coeficiente intelectual bajo. Eso no está bien. Sería muy vergonzoso que alguien nos pillara cotilleando mientras comemos juntos. Ikigaya también planea seguir luchando por ello. ¿Eh? Esta escuela es tan grande, así que debería ser algo común encontrarse de vez en cuando, ¿verdad? Sería demasiado estúpido pensar que los dos tienen una buena relación, ¿verdad? Hijexue levantó la mano con indiferencia. Eso tiene sentido, y Ikigaya fue refutado instantáneamente. La otra parte obviamente tomó esto en consideración, pero esta escuela no puede ser tratada con sentido común, y ser descubierto también puede explicarse por estar en la misma clase y club. Aunque mi cerebro no es muy bueno. Pero ella parece tener su propia inteligencia en las relaciones interpersonales. Da la casualidad que Ikigaya también planea mejorar la comida. Almorzamos. Y Menoyuki eligió el sistema A, lo que realmente alivió a Ikigaya. Afortunadamente, ella no es una mala mujer que usa a los chicos como cajeros automáticos. Pero simplemente usarlo como sirviente es bastante abominable. Odioso. Esta mujer casi me confundió. En términos de fuerza física. Las mujeres son inferiores a los hombres, esto es absolutamente escandaloso. La evidencia es que Hijexue ha estado de compras durante dos horas frente a ella y actualmente sostiene un vestido blanco con hombros descubiertos y gesticula frente al espejo de cuerpo entero. Ikigaya ya estaba sentado en el sofá cercano, muy cansado. Descuidado. Esto simplemente no es justo. La clave es que este tipo no ha comprado ninguno hasta ahora. No sé cuánto tiempo más seguiré haciendo compras así. Si te gusta no puedes comprarlo. Ikigaya miró la etiqueta de la ropa y dijo. 5.000 yuanes es un poco caro, pero no es un precio que no puedas pagar, ¿verdad? Aunque no comprendía muy bien esas señales inexplicables. Pero la ropa de verano generalmente cuesta alrededor de 500 RMB. Las niñas pueden ser un poco más caras, pero no tanto. Esto debería pertenecer a alguna determinada marca de lujo ligero. Generalmente, el precio es inasequible para los estudiantes de secundaria. Pero en esta escuela. Se acaban de emitir 100.000 puntos, lo cual está totalmente dentro del alcance del consumo. No podrás utilizarlo en menos de una semana. No se puede hacer. Si compro esto, lo tendré terminado este mes. El vestido de Imenoyuki estaba un poco reacio a irse, como si recordara algo. Ella frunció el ceño, se dio la vuelta y dijo con cierta confusión. A propósito, no entregamos 70.000 puntos. ¿Por qué sigues pensando que es un precio asequible? ¿Eh? Ikigaya se sorprendió un poco. Escucha esto. ¿Realmente le entregaron sus puntos personales a Ichinose para su custodia? ¿Real o falso? Al principio pensé que esta clase era realmente muy buena y amable, pero ahora siento que son muy ingenuos. ¿Qué pasa si Ichinose toma estos datos personales como propios? Aunque no creo que Ichinose hiciera algo así. Pero esto equivale a dejar tu sueldo a tus compañeros y dejar tu destino en manos de otros. Esto es sencillamente ridículamente ingenuo. Es algo que absolutamente no puede hacer. Ah, Ikigaya dijo con cierta vergüenza. ¿No se basa eso en el principio voluntario? ¿Eh? Los ojos de Imenoyuki se abrieron mientras se acercaba a él y miraba a Ikigaya de arriba a abajo. Ella dijo incrédula. ¿No pagaste? Hum. Ikigaya asintió. Me temo que Ichinose también escuchó su negativa, por lo que no volvió a preguntarle. ¿No debería ser excluido de la clase? ¿No es así? Probablemente no. Ichinose nunca haría algo así para excluir a otros, ¿verdad? Si yo fuera condenado al ostracismo por una persona amable como Ichinose. Realmente tenía ganas de morir. Afilado. Hijexue dudó por un momento y elogió. Aunque sabía que Ikigaya era alguien que se atrevía a decir que no, nunca esperé que ella fuera tan asertiva y se atreviera a decir que no a tal cosa. ¿Qué tiene de bueno? Ikigaya dijo con indiferencia. Si no quieres pagar, ¿no puedes simplemente no pagar? Obviamente, puedo sentir por las palabras que Hijexue tampoco quiere hacerse amiga de ella. Eso simplemente no es posible. Y Menoyuki se sentó contra Ikigaya, cubriéndose la frente y sintiéndose sin palabras. Esa era la atmósfera en ese momento. Aunque no creo que Ichinose haga nada para malversar puntos, todavía estoy un poco sin palabras. ¿Cómo podrían entregarle el dinero a Ichinose para que lo guarde? Al menos deberían dudar, ¿no? Esta es la consecuencia de pretender ser amable. Me lo merezco. Sin embargo, desde otra perspectiva, a juzgar por la actuación de Hijeyue hace un momento, ella es de hecho el tipo que Kanzaki dijo que no es lo suficientemente racional. Él nunca compraría una prenda de ropa por 5.000 puntos. Las ventajas de que Ichinose conserve los puntos definitivamente superan las desventajas. Ikigaya se regodeó. No lo pagaré por ti. No quiero tu dinero. Y Menoyuki puso los ojos en blanco hermosamente y dijo. Déjame decirte, Ikigaya, ¿quieres gastar 20 millones de puntos para ascender a la clase A, así que no quieres ahorrar dinero? ¿Cómo puede ser? Ikigaya dijo con desdén. ¿No se pueden convertir los puntos en efectivo después de la graduación? Solo confía en Ichinose para ascender a la clase A. Con este dinero, puedo vivir una vida sin preocupaciones y luego encontrar una mujer rica que se convierta en ama de casa, puedes jugar un poco más. Bien, Hijeyue estaba obviamente asustado. Eres realmente terrible, quiero que te encargues de ello. Ikigaya tomó un sorbo del té con leche que tenía en la mano. El café Max aún no ha nacido y solo puede utilizarse como sustituto temporal. Aunque puedes fabricar tus propios productos falsificados. Pero una o dos veces está bien, más es demasiado problema. No importa. Ya sabía que eras un mal tipo. Hijeyue se levantó, alisó el dobladillo de su falda y dijo. Está bien, vámonos, te mostraré mi ropa nuevamente. ¿Eh? ¿No quieres comprarlo? ¿Ja? Hijeyue se dio la vuelta y dijo con algunas dudas. ¿No dijiste eso al principio? Vine aquí para ir de compras y compré ropa informal con Ichinose y los demás hace dos días. ¿Entonces qué carajo estás buscando? Lo que las chicas llaman ir de compras, en realidad es solo ir de compras. Ikigaya realmente no puede entenderlo. Y... Oye, ¿hablas en serio? Afuera de la tienda de ropa, Imenoyuki miró a Ikigaya a su lado y se quedó sin palabras. La escuela también proporciona ropa gratuita. Después de todo, a los estudiantes que perdieron puntos no se les podía permitir morir congelados. Es solo que el estilo no se puede elogiar. En pocas palabras, todos son estilos que han quedado obsoletos hace unos años o prendas que son de carácter regional y hacen que la gente se sienta avergonzada cuando las usa. Aunque gratuito e ilimitado. Pero si lo tiras al azar, puede que se refleje directamente en los puntos de clase. El seguimiento de la tienda indica que esto es posible. ¿No está bien siempre que la ropa sea cómoda? Ikigaya entró a la tienda casualmente y seleccionó fácilmente un traje de tres piezas de color negro, blanco y gris de una pila de ropa. Lo siento, todavía quedan 175 para estos tres artículos. Por favor, espere un momento, lo traeré de inmediato. Tan terrenal. Hijexue no pudo evitar decir. Definitivamente eres un otaku que se queda en el dormitorio y nunca sale. Tú decides. Con que la ropa sea cómoda, es suficiente. ¿Aún no tenéis uniformes escolares? Ikigaya argumentó. Generalmente son mi mamá y Komachi quienes compran la ropa. Aunque no podía complementar el gusto de su madre, realmente no tenía gusto para elegir la ropa. No importa. Hijexue se cubrió la frente y parecía que tenía dolor de cabeza. Déjame elegir por ti. No es necesario. A mí me parece bien. Está bien, está bien. Hijexue tomó una camisa azul de manga larga e hizo un gesto frente a él. Quédate quieto, no te muevas, al menos vístete como un ser humano, endereza la espalda. Vaya. Ikigaya se quedó allí y miró fijamente el lindo rostro de Imenoyuki. Al ver la expresión seria en su rostro, Ikigaya no pudo evitar callarse. ¿Podría ser que él la entendió mal? Este tipo es realmente un tipo bastante bueno. Finalmente. Hijexue eligió pantalones beige y una camisa azul para él. Aunque no puedo entender la diferencia. Pero después de todo, las condiciones son limitadas, por lo que aún así tendrás que gastar algo de dinero si quieres lucir bien. No le pidió que fuera a la casa de al lado a comprar ropa, simplemente aprovechó las condiciones existentes para encontrar una opción razonablemente buena. Esa sensación de distancia le hizo sentir bastante bien. Mediados de abril. A medida que pasa el tiempo. El malestar que sentían los humanos al enfrentarse a entornos desconocidos también ha vuelto a la calma. Los estudiantes de la clase B del primer año también hicieron sus propios amigos y disfrutaron felizmente de la vida en el campus. La única anomalía es que esta clase es demasiado rara. Una clase regular normalmente se divide en varios grupos. Hay grupos activos, grupos subactivos que siempre están dispuestos a tomar el control y grupos otaku. Todos tienen sus propios amigos, así como varios solitarios. La clase B, por el contrario, parecía feliz y contenta. No importa a qué grupo pertenezcan, pueden comunicarse de manera amistosa, y el papel de Ichinos en esto es irreemplazable. Aunque no sabía cuál era el problema, definitivamente había algo mal. Nada de esto podía escapar a los ojos del tasador humano Ikigaya, y simplemente desafiaba sus tres puntos de vista. Imposible. Absolutamente imposible. ¿Dijiste que hay otra persona? Vaya. Resultó ser yo. A excepción de la capacidad de Ichinos para decir hola, la clase B parece haber asumido que es un chico al que le gusta estar solo, por lo que no tiene interacción social. Su vida normalmente consta de dos puntos. La escuela, el dormitorio o ir a la biblioteca a pedir prestados algunos libros e ir al club a leer. De todos modos. La eficiencia laboral de esta escuela es demasiado lenta. A excepción de los ingredientes, todo lo demás parece comprarse una vez al mes para ahorrar costes. Hoy es el decimosexto día sin café Max. Pregúntale por qué sabe esto. Cuando devolvió el formulario de solicitud para el club, se acercó al comandante Oriquita para pedirle información. El comandante Oriquita le dio la respuesta con franqueza. Es necesario solicitar equipos una vez que se hayan creado todas las sociedades. Parece que se han unificado para reducir los costes y aumentar la eficiencia. Después de todo, hay equipos nuevos y algunos que necesitan ser complementados. Esto será después de finales de abril. Dirigir una escuela no es una tarea fácil. Y. El quinto piso del edificio de enseñanza especial. Los tres caracteres departamento de lana están escritos claramente delante de la puerta del aula. Ikigaya estaba jugando con tres comidas nutritivas, a saber, el desayuno y el almuerzo de esta noche y mañana. Aunque el sabor no es muy bueno ni la cantidad es buena, casi es suficiente con las tostadas y los huevos gratis. Date un capricho otra vez el fin de semana. Si sumas, puedes ahorrar mucho dinero. Ikigaya estaba sentado en una silla, golpeando sus piernas, sosteniendo una tostada en una mano y ojeando el libro que tenía en la mano. ¡Guau! En este momento. Hijexue abrió la puerta e hizo un sonido extraño. ¿Eh? Ikigaya levantó los párpados y se quedó sin palabras. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué demonios? Hijexue caminó hacia el lado opuesto de la mesa, se sentó y dijo un poco aburrido. Definitivamente pensé que harías cosas extrañas cuando eras un niño en el aula y quería asustarte. No esperaba que fuera tan común. Es realmente aburrido. Jeje. Ikigaya comió la tostada con indiferencia. ¿Qué estás haciendo aquí? La implicación es. Ser consciente de la situación y regresar rápidamente. Ja, Hijexue suspiró profundamente, se arrastró sobre la mesa con su delicado cuerpo y los malvaviscos se apretaron inevitablemente en una bola. Estoy realmente convencido. Ichinose y los demás me hacen festejar todos los días y estoy casi exhausto. Se puede sospechar que la gente común hace alarde de sí misma. Pero según su comprensión de Hijexue, probablemente estaba allí para refugiarse. Bien. La atención de Ikigaya fue inevitablemente atraída, y no tenía nada que ver con sus propios asuntos. Dado que te invitaron, no significa que tienes una buena relación, por lo que puedes participar con franqueza. Olvídalo de una vez. Hijexue se quedó sin palabras y dijo. Pero después de una reunión, hubo dos reuniones y tres reuniones, y duró hasta las nueve en punto todos los días. ¿No es increíble? Las nueve de la noche. Me temo que tengo que irme a dormir directamente después de lavarme, sin siquiera tener un momento de privacidad. No es de extrañar que Hijexue viniera de buscar refugio. Si fuera él, probablemente se marcharía directamente. No. Tenerlo en una fiesta seguramente paralizará rápidamente a la multitud, y no habrá una segunda vez. Que, resulta que soy el más poderoso. Un verdadero rompedor de fiestas. Si no te gusta, simplemente recházalo. Ikigaya miró la novela en su mano con una actitud indiferente. Solo me duele la cabeza porque no puedo hacerlo. Hijexue puso los ojos en blanco de manera hermosa. Lo sabes, pero aún así dices eso. Tu carácter es realmente malo en extremo. Que así sea. Está bien. Él admitió que lo hizo a propósito. Al ver la miserable condición de Hijexue, no pudo evitar reír. Me lo merezco si finges ser bueno y me usas como sirviente. No importa. Hijexue se puso de pie, lo que hizo que su pecho temblara levemente y dijo. Después de que termine el club, regresa conmigo. ¿Eh? Ikigaya no pudo evitar mirar hacia otro lado. ¿Por qué? Quería escapar porque planeaba ir al club hoy. Hijexue dijo con impaciencia. ¿No sería malo si alguien me encontrara solo? Punto punto punto. Este tipo en realidad usó su departamento de lana como escudo. Es realmente demasiado. Desde este punto de vista, el departamento de lana parece tener una actividad más. Bueno, si volvemos juntos no habrá ningún problema. Ikigaya vuelve a mirar el libro. De todos modos, todavía faltaban unos días para devolver los libros. Habría regresado directamente al dormitorio, así que no importaba si había más de una persona. ¿Comes esto todos los días? Hijexue miró la comida nutritiva en la mesa, que solo contenía maíz común, pechuga de pollo, etc. ¿Puede tu cuerpo soportarlo? Bueno, está bien, de todos modos tendré una gran comida el fin de semana. Ikigaya no importa. La razón principal es que Jiro Ramen es simplemente una herejía en el mundo del ramen. Aunque la solicitud para ocultar la tienda también fue aprobada. Pero teniendo en cuenta la vida diaria de los estudiantes, parece que la decoración solo se puede llevar a cabo durante las vacaciones de verano. Si a esto le sumamos el periodo de prueba, me temo que la apertura tendrá que esperar hasta el segundo semestre. En realidad. Hijexue le sostuvo la mejilla y pensó por un momento, luego dejó de tomárselo en serio y volvió a preguntar por el equipamiento del club. Después de todo, la otra parte también era miembro del departamento de lana, por lo que Ikigaya, el director, se lo dijo uno por uno. Hijexue sacó su teléfono móvil y empezó a entretenerse. Ninguno de los dos le prestaba mucha atención al otro. Pero es extraño decirlo. Ikigaya no se sintió avergonzado, después de todo, sabía muy bien que Imenoyuki solo lo estaba usando como un escudo conveniente. Y. Después de que el tiempo del club haya terminado. Ah, estoy tan exhausto. Hijexue se estiró perezosamente e hizo algo que nunca haría en clase, exponiendo su delicada figura. Este tipo realmente lo mira con desprecio. Estabas jugando con tu teléfono, pero después de todo estabas cansado. Ikigaya se levantó y dijo sin ceremonias. Date prisa y sal, tengo que cerrar la puerta. Después de que Imenoyuki salió del aula, Ikigaya cerró la puerta. Los dos salieron de la escuela uno al lado del otro. ¿Te gustaría comer algo antes de regresar? Hijexue sugirió. ¿No sabes que ya he cenado? Ikigaya se quedó sin palabras. ¿A propósito? ¿Eh? Hijexue lo miró con sorpresa. Pensé que solo estabas haciendo un gesto casual, ¿eso puede considerarse una cena? Bueno, es suficiente comer cubos de fideos instantáneos cuando regresemos. Ikigaya no importa. Parece que después de vivir sola, ya no quería nada de la vida. Básicamente la mayoría de los chicos son así, ¿no? En realidad, él no es el único así, ¿verdad? No, no. Ya lo dije. Hijexue se quedó sin palabras y dijo. Al menos deberías comer algo de comida normal, ¿verdad? No es necesario, siempre y cuando puedas comer lo suficiente. Eh. Y Menoyuki suspiró y dijo. ¿O es mejor dejar que Ichinosei los demás vengan? Por favor no hagas esto. Ikigaya rió secamente. Hablar. Su cuerpo ya no es una persona, sino que pertenece a la clase. Si la clase se ve afectada por razones personales, Ichinosei y los demás definitivamente no se quedarán de brazos cruzados e ignorarán el asunto. Y Menoyuki debe tener la misma razón. Si tú lo dices. ¿Hachiman es realmente muy popular? Entonces, preparemos la pasta. Resulta que yo tampoco he cenado. Hijexue señaló el café parlet que estaba a su lado. Se le pidió claramente que prestara atención a su salud, pero las sugerencias que hizo todavía estaban en la categoría de comida chatarra. Aunque la pasta no era basura, no tenía ningún valor nutritivo. ¿Qué quiere decir este tipo? No importa. De todas formas, no tenía ninguna objeción. Café parret. Los dos encontraron un lugar y se sentaron. Ikigaya pidió arroz con queso. Después de todo, las condiciones del café eran limitadas. De hecho, sin ramen, preferiría comer curry y pollo frito. Las mentes de los estudiantes de secundaria están llenas de comida chatarra. Ikigaya, obviamente te ves bastante bien. Hijexue pidió pasta. Mientras te vistas elegante y alegre, definitivamente serás popular entre las chicas. ¿Por qué tienes que tener una cara triste todos los días? Jeje. La boca de Ikigaya se torció mientras comía en silencio su arroz con queso. Este tipo es realmente exagerado. Simplemente llámalo sombrío. Las chicas dicen que es bastante bueno y que se lo puede comparar con alguien común y corriente. Al igual que lo que las chicas llaman un buen chico, ellas son 100% un buen chico en todo tipo de aspectos. La base es el mismo. Este es su estado habitual y no pone ninguna expresión especial. ¿Eh? ¿No lo crees? ¿Lectura de mentes? ¿Puede este tipo leer la mente? Hijexue vio fácilmente sus pensamientos y su tono era ligeramente insatisfecho. Te boté en el ranking de hombres guapos. Por cierto, también te boté en el ranking de hombres tristes. ¿Eh? Ikigaya se sorprendió un poco y dijo. ¿Pueden las chicas hacer este tipo de cosas? Aunque no sabía si los chicos de la clase B lo hacían, tuvo una experiencia similar en la escuela secundaria. ¿Qué quieres decir con saber? Hijexue se quedó atónita y entrecerró los ojos con intenciones asesinas. Ustedes, los chicos, también están clasificando a las chicas, ¿verdad? Simplemente son escoria. Oye, la chica no hizo lo mismo. Este tipo es un doble rasero. No sé los detalles. Ikigaya lo explicó sin palabras y luego dijo con orgullo. ¿Sabes? Nuestro país ocupa el primer lugar en la lista sombría. No sé si lo excluyeron. El chico de la clase B es realmente de alta calidad, de todos modos nadie viene a él. En egrados 1 en la sombría lista, no entiendo de qué hay que estar orgulloso, Hijexue se quedó aún más sin palabras. La gente común no debería preocuparse más por la lista de chicos guapos. ¿Por qué no adivinas en qué puesto te encuentras entre los chicos guapos? Hum. Ikigaya se pellizcó la barbilla y rápidamente dio la respuesta. Alrededor del decimoquinto lugar. No narcisista. Pero mi hermana Komachi lo dijo. Si sus ojos de pez muerto no afectaran su apariencia, debe ser un chico guapo. Resulta que eres consciente de ti mismo. Hijexue se sorprendió un poco y volvió a atacar. Estás en el undécimo lugar, pero eres el cuarto en la lista sombría. Se estima que hay 80 niños en todo el grado. 11 no está mal, pero tampoco es precisamente guapo. En realidad, Ikigaya estaba un poco insatisfecho y dijo. Solo estoy en cuarto lugar, ¿quiénes son los tres de adelante? Era increíble que alguien pudiera ser más pesimista que él. Eres realmente un tipo extraño. Y Menoyuki tomó el café y tomó un sorbo, poniendo los ojos en blanco hermosamente. El primer lugar es Onizuka de la clase D, el segundo lugar es Kito Ayabusa de la clase A y el tercer lugar es Ayano Kouji Kiyotaka de la clase D. Bien, Ikigaya estaba un poco frustrado. No hablemos de Onizuka y Kito por el momento. Después de todo, él es un miembro del clan Oni, por lo que es normal que sea más pesimista que él. No importa lo arrogante que seas, tampoco se atrevió a compararse con la gente del clan fantasma. En cuanto a Ayano Kouji Kiyotaka. No sé por qué. Lo primero que le vino a la mente fue aquel lunático con cabeza de pez volador. Parece que no fue injusto perder. Ni siquiera Gloomy puede compararse con los demás. Probablemente haya demasiadas personas destacadas en esta escuela. ¿Por qué te deprimes si? Al ver que los hombros de Ikigaya se habían caído ligeramente, Ymenoyuki se quedó sin palabras. El sentido de competencia de este chico era demasiado normal. Ah, y menos An, qué coincidencia. En ese momento, una dulce voz sonó, y Ikigaya miró ligeramente hacia un lado y una hermosa chica con cabello corto y amarillo apareció frente a ella. Tiene cabello castaño corto, piel blanca como la grasa de cordero, rasgos faciales delicados y ojos color burdeos que parecen brillar, haciéndola parecer un panda gigante y una Ichinose. Lo más importante es que se siente muy similar a Ichinose. Señora Kusida, ¿cómo llegaste? Ymenoyuki instantáneamente puso una sonrisa sorprendida y alegre, y al mismo tiempo le dio a Ikigaya una mirada de advertencia. Si te atreves a exponerlo estás condenado. Mis amigos y yo vinimos a cenar y vimos a Imenosan allí, así que quería acercarme y saludarla. La chica llamada Kusida sonrió dulcemente, miró de reojo a Ikigaya y dijo vacilante. ¿Te molestará? ¿Eh? Ikigaya frunció el ceño sin dejar rastro alguno. De todos modos, nadie notaría sus ojos de pez muerto incluso si frunciera el ceño. Su ubicación no es muy oculta. Ya que realmente tienes miedo de molestarlos, mejor no te acerques. ¿Qué le pasó a este tipo? Hablar. ¿Quién es este tipo? ¿Cómo podría ser? Y Menoyuki explicó rápidamente. Este es Kusida Kikyo de la clase D del primer año, y este es Ikigaya Hachiman de mi clase. Gracias Ymenoyuki por la introducción. La relación entre ambos está claramente explicada. Compañero de clase. Lo que se implica es que le está diciendo a Kusida Kikyo que no haga conjeturas al azar. ¿Ikigaya, Hachiman? Kusida Kikyo estaba un poco confundida, pero luego sus ojos se iluminaron. Puso sus manos sobre su pecho y juntó las puntas de sus dedos, luciendo muy linda. Lo recordé, resulta que tu nombre es Ikigaya Hachiman. Hola. Ikigaya se sorprendió un poco. ¿Nos conocemos? ¿Se conocen? Y Menoyuki miró a Ikigaya en estado de shock. ¿Este tipo sombrío en realidad conocía a otras personas? De hecho, el lindo rostro de Kusida Kikyo se sonrojó levemente y explicó tímidamente. En realidad, yo también iba en el autobús cuando empezaron las clases. Había una señora mayor con problemas en las piernas y los pies en el autobús, pero nadie estaba dispuesto a cederle su asiento. Justo cuando estaba a punto de ayudarla, Ikigaya Kun cedió voluntariamente su asiento y caminó hacia la última fila sin pedir nada a cambio. Esto demuestra que Ikigaya Kun es una persona muy gentil. Entonces, desde ese día, siempre quise conocer a Ikigaya Kun. Dicho. Kusida Kikyo miró a Ikigaya en secreto, y cuando sus ojos se encontraron, se sonrojó y rápidamente bajó la mirada. Si fuera un niño normal. Tengo miedo de que en un instante, tenga la idea de le gusto a este chico. Tome la iniciativa de intercambiar información de contacto y luego quede fascinado y confundido. Sin embargo. Esto no puede escapar a los ojos de Ikigaya, un tazador de té verde de primer nivel. Inesperadamente, lo que ocurrió ese día fue visto por otros. Y, este chico habla maravillosamente. El que cedió su asiento era una persona gentil, así que yo que quería ayudar también era una persona gentil. Mezcla cosas personales con tus palabras verdaderas para enriquecer tu personalidad gentil. Y, hace más de 10 días que empezaron las clases y hay innumerables oportunidades para conocernos. Obviamente en el corazón de Kusida Kikyo. Conocerlo no era una prioridad. No debería haber una expresión tan tímida, nerviosa y brillante en sus hermosos ojos. Probablemente lo trataron como a un hombre común y corriente. Obviamente. Este es el té verde entre los tés verdes. Té verde de primera calidad. Gracias a una buena educación familiar. Ese abominable padre idiota dijo una vez que debes tener cuidado cuando veas a una gentil hermana mayor en la galería. Por la experiencia de Daishit. La familia tuvo que asumir una gran deuda por esto, lo que casi hizo que mi madre se enojara hasta la muerte. De todos modos. Ve primero. Volveré primero cuando esté lleno. ¿Ikiga ya se puso de pie? La otra parte probablemente quiere usar el nombre del conocido para invitar a un grupo de amigos a cenar y dejar que él pague la cuenta. No se dejará engañar. ¿Eh? Kusida Kikyo se quedó atónito. Lógicamente hablando, ella pensó que su actuación en ese momento era perfecta y que la gente común definitivamente se convertiría en sus perros lamedores en un instante. Sin mencionar. Aunque algo narcisista. Pero Kusida Kikyo sabe que ella es muy hermosa. Incluso una persona normal querría ser amiga de ella, al menos no se negarían, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando te diste la vuelta y te fuiste? Ah, y Menoyuki también se puso de pie sin palabras y dijo. Entonces no te molestaré más. Adiós, Kusida-san. Después de todo. Uno es solo un amigo de otra clase. Uno es compañero de clase y amigo social. Aunque su personalidad es un poco retorcida, todavía se la puede considerar una amiga y todavía apoya a Ikigaya. Etcétera. Kusida Kikyo rápidamente dio un paso adelante y agarró la muñeca de Ikigaya. Definitivamente algo anda mal con este tipo. Ikigaya se dio la vuelta y se quedó sin palabras. Oye, ¿hay algo más? De hecho, los ojos de Kusida Kikyo vagaron y dijo un poco avergonzada. Mi sueño es hacerme amiga de todos en la escuela. Ikigaya-kun, ¿puedes ser mi amigo e intercambiar información de contacto conmigo? ¿Eh? Y Menoyuki, por su parte, se sorprendió un poco y dijo. Kusida-san, resulta que tu sueño es así. Suena muy bien. Hieie, por favor deja de burlarte de mí. Kusida se sintió un poco avergonzado y miró al hombre frente a él con sus hermosos y húmedos ojos, ligeramente incómodo. Esto está, bien. Ikigaya asintió casualmente. Kusida Kikyo exhaló un suspiro de alivio en secreto y los dos sacaron sus teléfonos móviles e intercambiaron rápidamente información de contacto. Ikigaya-kun, y Menoy-san, adiós, cenemos juntos la próxima vez. Kusida Kikyo sonrió y agitó su pequeña mano. Aunque es un poco especial, es solo un hombre común después de todo, y no puede escapar de la palma de su Kusida Kikyo. Y, después de salir de la cafetería, los dos caminaron hacia el edificio de dormitorios. En realidad. Hieiexue se quejó. Realmente no te importan las opiniones de los demás. Esto es muy grosero y baja la evaluación de las chicas de la misma clase. Bueno, ¿cómo lo diría? Lo siento. Ikigaya se disculpó sin sinceridad. Es mi culpa. A Hieiexue no le importó y dijo. Si eres otra persona, definitivamente te odiarán. Deberías aprender a ser más inteligente en el futuro. ¿Cómo puede ser? Ikigaya se metió las manos en los bolsillos y dijo con indiferencia. Si pudiera aprender a hacerlo, ya lo habría recargado. Eso también es cierto. Hieiexue asintió con la cabeza. Ya estás así, no hay esperanza. Quiero que cuides de... Ikigaya no respondió cortésmente. No lo digas otra vez. Hieiexue estaba un poco confundido y preguntó. ¿Por qué te fuiste directamente? ¿Tienes tanto miedo del contacto con los demás? Pero nunca te había visto tan asustado en clase antes. ¿Cómo pudo pasar algo así? Ciertamente no tenía miedo del contacto con la gente. Simplemente no me gusta ese tipo de comunicación interpersonal falsa, resulta muy cansadora y problemática. Pero. Aunque Hieiexue es un poco demasiado, en realidad es una buena persona. Un pequeño recordatorio. Si ella escucha o no es asunto suyo. Bien. Ikigaya dijo con indiferencia. Siento que ese tipo es un poco hipócrita. Sería mejor para ti tener menos contacto con ella. Ya lo dije. Hieiexue frunció el ceño y dijo. Hablar mal de los demás a sus espaldas no es un comportamiento digno de elogio. No importa qué. Kusida Kikyo también era su amiga, y era un poco incómodo escuchar a una amiga decir algo malo sobre otra amiga. Bueno, escucha. ¿Cuál es la razón por la que sueña con hacerse amiga de todos? Realmente no puedo imaginarlo. Después de todo, todo es especulación y no tiene ninguna prueba. De todos modos, es asunto de Hieiexue escuchar o no. Por ejemplo, ¿alguna vez la han condenado al ostracismo? ¿Tiene aspecto de alguien que podría ser condenado al ostracismo? No es como, Hieiexue frunció el ceño y negó con la cabeza. No importa cómo lo mires. Kusida no parece ser alguien a quien se le pueda condenar al ostracismo. Si lo condenaran al ostracismo, no actuaría así. Después de todo. Las personas que han sido excluidas probablemente sean como este Ikigaya que está a su lado. El sueño de un hombre. Básicamente tiene que ver con el entorno y la experiencia familiar. En pocas palabras. Hazte amigo de todos. Este es un sueño que no puede convertirse en un sueño. Personas que alguna vez fueron excluidas. Es imposible ser una persona versátil como Kusida Kikyo. Si realmente lo hay. A lo sumo, me temo que es solo un pequeño círculo a tu alrededor. Oh, esa persona debe ser fuerte y astuta hasta el extremo. Su espíritu es comparable al de los dioses. Kusida Kikyo obviamente no es así. Su sueño no es simple. Ciertamente. Todo puede ser una especulación maliciosa de Ikigaya. Hablemos de ello. De todos modos, ella no tomó en serio a Kusida. Y Menoyuki dijo sin prestarle mucha atención. Ikigaya, ¿te han excluido antes? ¿Por qué tengo que contarte la oscura historia? Ikigaya dijo algo descontento. Aunque no le importa exponer su oscura historia, no le gusta que le traigan su oscura historia a su puerta como una broma. Después de todo, hay diferencias entre él y Yezam. Ven y escucha. Y Menoyuki abrazó el brazo de Ikigaya y dijo coquetamente. Nunca. Sintiendo una suavidad que venía de su brazo, Ikigaya se sonrojó, para no dejarse engañar de esa manera. Ah, me estoy sonrojando. Hillexue le tocó la mejilla con picardía con su dedo de jade. Eres bastante lindo cuando eres tímido. Pensé que eras una persona más tranquila. Es muy molesto. Ikigaya rápidamente apartó su pequeña mano y caminó hacia el ascensor. Hillexue lo siguió. Afortunadamente, parecía tener cierto control y nos siguió haciendo preguntas. Por cierto, hablando de eso, aún no conozco tus datos de contacto. Por favor, agrígalos. Bueno, está bien. El teléfono móvil era operado por Ikigaya y los dos intercambiaron rápidamente información de contacto. El teléfono móvil de esta escuela es el carné de estudiante, que contiene puntos personales. Es mejor no dejarlo a la vista de nadie. En términos de gestión de riesgos, todavía hace un buen trabajo. Nos vemos mañana, Ikigaya. Pooh. Nunca más. A este tipo simplemente le gusta burlarse de él y verlo avergonzarse. Su personaje es realmente malo. Ikigaya salió del ascensor y regresó al dormitorio para recostarse en la cama. Rápidamente tomó su teléfono y abrió su libreta de direcciones y encontró el nombre de Kusida Kikyo. Esquina superior derecha. Elimina y añade a lista negra de una sola vez. No podía permitirse el lujo de ofender a ese tipo de té verde. Adiós a ti. En cuanto a Hi-Jek-Sue. Aunque se agregó la información de contacto de Ichi No-Se, se hizo en su nombre. De hecho, a través de mi propia operación, siento una sensación de alegría cuando veo que la libreta de direcciones aumenta. Dejémoslo por ahora, no estoy seguro si me pondré en contacto contigo o no. Y... Y el otro lado. Medianoche. Kusida Kikyo regresó al dormitorio. Después de lavarse, envolvió su delicado cuerpo en una toalla de baño blanca y cogió su teléfono con expresión fría. No es fácil ganarse la confianza de todos. No hace falta decir que no puedes tener novio. Eso despertará la hostilidad de la mayoría de las chicas, a menos que la otra persona sea una basura que nadie quiere. El mantenimiento diario también es esencial y es necesario dedicar mucho tiempo personal a mantener la relación. De lo contrario, la relación se desvanecerá naturalmente. Pensamiento. Kusida Kikyo marcó el número de su nuevo amigo Ikigaya Hachiman. El número que usted marcó se encuentra actualmente en una llamada, por favor llame nuevamente más tarde, el número que usted marcó no está disponible, por favor, no importa lo increíble que sea. Ahora. Kusida Kikyo también tuvo que creer que la otra parte en realidad la bloqueó. Maldita sea, ¿por qué? Ikigaya Hachiman, haré que te dediques completamente a mí, y luego revelaré toda tu oscura historia y te convertiré en el hazmerreír de toda la escuela. ¿Cómo puedo solucionarlo? El bonito rostro de Kusida Kikyo se torció, los dedos de Jade que sostenían el teléfono se volvieron ligeramente blancos y su delicado y bonito rostro se llenó de violencia y una leve intención asesina. Olvídalo si te niegas, nadie se había atrevido jamás a engañarla de esa manera. Una cosa delante de tu cara y otra detrás de tu espalda. ¿Crees que ponerlo en la lista negra acabará con esto? Sueño. 1 de mayo. La rutina diaria, originalmente pacífica, eventualmente llegará a su fin. Esta mañana. La clase B, que se había esperado durante mucho tiempo, todavía estaba tranquila, y Xiaobai, y Menoyuki y otros rodeaban a Ichinose como de costumbre. Todos. Ichinose se puso de pie con una dulce sonrisa que era tranquilizadora. ¿Recibiste tus puntos personales de este mes? Bueno, recibí 65.000. La voz de Xiaobai llegó a sus oídos como el gemido de un mosquito. Yo también. Otro chico que parecía llamarse Okakura Asako también asintió con la cabeza. Sin duda, el juicio de Onami-chan es correcto. Es imposible que la escuela nos dé 100.000 puntos cada mes. Ella también parece ser uno de los miembros principales de Ichinose. A menudo se pueden ver escenas de Okamoto, Akwe y Ichinose riendo juntos. No. Ichinose sacudió la cabeza con impotencia. Todo es gracias a la contribución de Ikigaya. Si Ikigaya no hubiera adivinado la relación entre los puntos de clase y los puntos personales, no habríamos podido responder tan rápidamente. Bien. Ikigaya rápidamente retiró la mirada y se acostó en la mesa, sintiendo ya varias miradas punzantes. Como se esperaba de Ichinose, recordó la contribución de todos. Pero el propio razonamiento de Ichinose también es extremadamente bueno. Después de todo. Ikigaya sabía que su razonamiento no importaba. Incluso sin él. Los puntos personales no cambiarán significativamente. La especulación de Ichinose fue suficiente para que la clase llegara a tiempo al mes de abril de manera segura. Cuando pienso en ello, siento que estas imágenes hacen que la gente se sienta un poco avergonzada. Su contribución no es lo suficientemente grande como para ser admirada. Parecía que le había dado la espalda y los compañeros que lo rodeaban no le molestaban. Eso es cierto. Okafacesan dijo con voz dulce. Sin embargo, parece que Onami-chan, nuestro enfoque de ahorrar puntos personales es correcto. Definitivamente será útil en el futuro. Onami-chan, estos son los puntos personales de Mai. Estos 30.000 fights te los dejaremos para que los guardes. Mientras Okafacesan hablaba, los estudiantes circundantes rápidamente se unieron y voluntariamente entregaron sus puntos personales a las manos de Ichinose. Las mejillas de Ikigaya se secaron y se puso los auriculares y fingió no escuchar. Inocente. Es muy dulce, casi más dulce que el café Max. Es increíble. De hecho, tomó la iniciativa de entregar sus puntos personales a sus compañeros para que los guardaran. ¿Por qué no dárselos a él para que los guarde? Estos tipos son realmente idiotas. En realidad. Su entusiasmo también hizo que Ichinose se sintiera impotente y dijo. Ahorrar puntos personales es realmente beneficioso para la clase, pero no hay necesidad de ahorrar demasiado. Si usas tus puntos personales, recuerda decírmelo en cualquier momento. Está bien. 30.000 puntos son suficientes para cubrir los gastos de un mes. Ver el tema en el pasado. Ikigaya abrió la boca levemente y se dio cuenta de que la sonrisa de Hiyexue era un poco forzada, y de mala gana entregó sus puntos personales. Me lo merezco. Ikigaya rió en secreto. Y. Cuando sonó el timbre de la clase, los estudiantes de la clase B regresaron a sus asientos. Osinomiya Chie sostuvo un rollo de papel y entró al aula sosteniendo la puerta, luego subió al podio como si fuera a morir en cualquier momento. Maestro Osinomiya, ¿está bien? Alguien preguntó preocupado. Está bien, no hay problema. Star Palace hizo un gesto con la mano y sonrió en su bonito rostro pálido. Es solo que bebí demasiado anoche y tuve algunos viejos pecados. No te preocupes. Bien, de repente, todos los estudiantes de la clase B mostraron sonrisas impotentes. Esta escena ha sido descubierta muchas veces, y Ikigaya también ha visto a Osinomiya cometiendo pecados en las clases de chino muchas veces. Afortunadamente. Los estudiantes de la clase B eran muy independientes y comenzaron a cuidar de este profesor infantil. Después de esperar un rato, Osinomiya se dio la vuelta y extendió los rollos de papel, uno a la izquierda y el otro sobre la pizarra. A la izquierda están los puntos de clase para cada clase. Clase A. 940 puntos. Clase B. 650 puntos. Clase C. 560 puntos. Clase D. Las 0 horas. Ichinose y los demás comprendieron instantáneamente que la especulación de Ikigaya era básicamente correcta. Los puntos de clase y los puntos personales se intercambian en una proporción de 1, 100. El otro papel era el boletín de calificaciones del examen básico de hace algún tiempo. No se incluyó en los resultados, pero los alumnos de la clase B se esforzaron al máximo. Lo mismo ocurre con Ikigaya, sin ningún descuido. También quiero saber qué nivel tienen mis notas en esta escuela superior. El segundo lugar en la clase de chino, el primer lugar es Ichinose. Como era de esperar, ocupó el primer lugar de todo el grado en el examen de ingreso. El inglés, que también es una materia de humanidades, cayó de repente al octavo lugar. Hay muchos estudiantes en esta clase que son buenos en esa materia. Los resultados en las asignaturas científicas fueron un poco desastrosos. Aunque no he abandonado la ciencia como tenía previsto, sigo estudiando mucho. Pero la física y la química solo tienen 60 puntos, y las matemáticas solo tienen 52 puntos. En realidad. No importa cuánto lo intentes, no serás bueno en aquello en lo que no eres bueno. La puntuación general es probablemente la 16 de la clase, lo que está apenas por encima del promedio. Sin embargo, esto es suficiente. No tenía intención de mejorar su rendimiento académico. La línea de aprobación es la mitad de la nota media de la clase. En otras palabras, mientras la nota más baja en una sola asignatura sea superior a 50 puntos, no habrá problemas. Pero. Una puntuación de 52 en matemáticas sigue siendo un poco peligrosa. Después de todo, hay algo de suerte en juego, así que lo mejor es estar cerca de 60. Y que Gaya está decidido a establecer un objetivo de 60 puntos. Parece que todo el mundo lo esperaba, así que el profesor contará la historia brevemente. El maestro Osinomiya se subió a la mesa y dijo con indiferencia. Solo la clase A tiene derecho a elegir libremente una carrera. Si los puntos de la clase superan a los de la clase A, pueden ascender a la clase A. Si no, caerán a la clase C. Vamos, todos. MMM, bastante simple. El profesor Osinomiya parecía no tener intención de explicar en absoluto, dejando que los estudiantes lo entendieran. Afortunadamente, la gente de la clase B sigue siendo sobresaliente. Maestro. Ichino se levantó la mano y dijo. En consecuencia, la escuela debería haber preparado un sistema para obtener puntos de clase, ¿no? ¿Puedes decirnoslo? ¿Estás hablando de una forma de aumentar los puntos de clase? El maestro Osinomiya pensó mucho con la cabeza de Susui. Sí. Esa es la última prueba de mitad de curso. Mientras obtengas los resultados, puedes obtener los puntos correspondientes a la clase. Pero si alguien no alcanza la línea de aprobación, será expulsado. Ten cuidado. Ya sabes la línea de aprobación, es esa, esa, la clase promedió todo. Sí, eso es. Osinomiya levantó el pulgar en señal de admiración. Abandonar la escuela. No es algo fácil de superar en Sakurajima. Una vez que haya manchas en tu currículum, tu futuro se volverá más difícil de todos modos. Sintiendo las miradas inquietas a su alrededor, Ichino se puso de pie y acarició su pecho con una sonrisa. Está bien. En mi opinión, esta es sin duda la mejor clase. Mientras trabajemos juntos, no habrá ningún alumno que abandone la escuela. Onami-chan, la gente de la clase B no pudo evitar sonreír. Sin embargo. Al mirar la escena frente a él, Ikigaya no podía estar de acuerdo. Evite cualquier abandono. Trabajar para alcanzar una meta nunca es malo, pero esto es solo una teoría ideal. El mundo no girará por eso. Alguien se sentirá inevitablemente atraído. ¿Cómo debería manejarlo entonces Ichinose? Pero. Resulta que fui yo quien ganó la lotería. Vaya. Está bien. Ya estaba acostumbrado a firmar lotes. Y, maestro. Ichinose luego expresó sus dudas internas y dijo. Me pregunté si la clase B es la mejor clase y su desempeño este mes también es muy bueno. ¿Por qué hay una brecha tan grande con la clase A? ¿Puedes decirnos los estándares de revisión? Ikigaya no pudo evitar mirar al profesor. La clase B tiene algunos defectos menores. Después de todo, es inevitable perderse una clase, pero nunca ha sido obvio que tarde o temprano se jugará con los teléfonos móviles. Otros se lo recuerdan unos a otros. Al igual que Xiaobai detrás de él, tocándole la espalda todo el día. Los resultados también son muy buenos, al menos hay mucha gente mejor que él. Pero aún así. Todavía hay una brecha muy grande detrás de la clase A. Esas personas en la clase A son todos monstruos, ¿verdad? Ikigaya siente que debería ser asignado a la clase D. Él ha estado en el último lugar de la clase desde la infancia, entonces ¿por qué inexplicablemente lo asignaron a la clase B? Eso no se puede decir. El maestro Osinomiya hizo un gesto con la mano y dijo. Sin embargo, puedes preguntarle a Shiaoki. Aunque es un tipo irritante, su perspicacia es asombrosa. MMM. No esperaba que hubiera una persona con tanto talento en la clase. Puede obtener dicha evaluación por parte del profesor. Pequeña empresa. Debería ser solo una abreviatura. Pero dicho esto, ni siquiera sabía los nombres de las personas de su clase, y mucho menos quiénes eran. Realmente quiero conocer a un chico que pueda ser elogiado así por su profesor. Al sentir la mirada de todos, Ikigaya se sorprendió un poco. ¿Así? Resultó ser yo. Maldito profesor, me engañaste. Los ojos de Ikigaya estaban llenos de resentimiento. ¿Qué significa hacer enojar a la gente? La primera frase es completamente redundante, pero la última frase es aún más redundante porque es sorprendentemente reveladora. Ikigaya. Ichino se dijo con curiosidad. ¿Qué sabes? Definitivamente era imposible ocultarlo, y tenía algunas conjeturas. De hecho, sintiendo la atención de todos, Ikigaya se puso de pie y dijo. Esta no es una escuela diseñada para cultivar estudiantes destacados, sino una ciudad de pecado que convierte a las personas en animales sociales. Se acabó. Él accidentalmente dijo sus verdaderos pensamientos. Bien, tan pronto como abrieron la boca, las personas de la clase B se ahogaron instantáneamente. Ikigaya notó agudamente que Imenoyuki, la de al lado, estaba reprimiendo una sonrisa. Ejem. Ikigaya tosió dos veces para ocultar su vergüenza y dijo. La clase B es de hecho bastante buena como estudiante, pero debería haber alguna brecha entre ellos y la gente real de la sociedad. Por ejemplo, si eres lo suficientemente respetuoso con los maestros y los mayores, si te diriges a ellos por su nombre, si eres lo suficientemente educado con el personal de Kiyaki, etc. Siento, simplemente siento, que el espacio debería estar justo aquí. Mirando a Imenoyuki a su lado, Ikigaya agregó. Tal vez haya algo así como autodisciplina. La clase B es realmente suficientemente buena. Pero al escuchar las interminables fiestas de Hiyexue, es obvio que todavía tiene un corazón de niña. Después de todo, él es un estudiante de secundaria. La escuela insiste en entrenarlos para que sean animales sociales. Esto no es un delito, es simplemente un delito. En efecto, Ichino se pensó por un momento y ya sintió, luego elogió con una cara bonita. Como se esperaba de Ikigaya, realmente observas con atención. Eso no pasa. Ikigaya volvió a sentarse avergonzado, pero sintió que Kanzaki frente a él le fruncía el ceño. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿No estás satisfecho con él? ¿Será que el héroe Kanzaki se ha vuelto completamente oscuro? Entonces es hora de clases, había una cosa más que no se atrevió a decir. La razón más importante puede ser el profesor de la clase Osinomilla. Dado que la escuela fomenta la competencia, también debería haber políticas de bonificación o incentivos correspondientes para el personal docente. Sin embargo, no siento ninguna motivación para avanzar a la clase A en Osinomilla. En cambio, la clase B se está ocupando de este profesor poco confiable. Me temo que hay bastantes puntos. Todos ellos fueron deducidos debido a la aplicación de la ley de pesca por parte del profesor. Por ejemplo, al saludar con preocupación al profesor al inicio, no levantar la mano es obviamente una conducta que no refleja su identidad como estudiante. ¿Pero podemos decir que Ichinose y los demás hicieron algo malo? ¿No poder? Por lo tanto, la mayor parte de la culpa debería recaer en el palacio Osin. En realidad. Señor Osinomilla, pida disculpas a todo el personal docente de todo el mundo. Y. Después de la escuela. Ikigaya. Ichinose se acercó a él y lo saludó generosamente. Planeamos realizar una reunión de estudios juntos. ¿Qué vas a hacer? No, puedo hacerlo sola. Al ver que los ojos de Ichinose parecían un poco decepcionados, Ikigaya agregó con una sonrisa. Soy del tipo que puede ser más eficiente solo. Sí, entonces me sentiré aliviado. Ichinose respondió con una sonrisa. Si tienes alguna pregunta, recuerda decírmelo en cualquier momento. Luego volveré primero. Nos vemos mañana. ¡Hum! Ikigaya asintió y salió del aula. No es que haya mentido. Él es realmente el tipo de persona más eficiente. Además, ¿quién tendría energía para estudiar estando sentado con tantas chicas como Ichinose? Lo principal es. El rendimiento académico de la clase B ya es muy bueno y no necesitan hacer nada para superarlo sin problemas. La reunión de estudio incluso parece un poco redundante. Y. Hay cosas más importantes que hacer hoy. Y. Dormitorio, dormitorio, dormitorio. Ikigaya terminó de lavarse, se duchó, se cambió de ropa, se aplicó cera para el cabello y se paró frente al espejo arreglando su ropa. Por cierto, enciende una barra de incienso que cuesta 100 dólares. Si quieres preguntar por qué. Porque, hoy es el día en que nació el dios del café Max. El camión que transporta a los dioses llegará a la escuela a las 6 de la noche de hoy, y la luz universal de los dioses brillará en todo el alto cultivo. Esta ciudad pecadora finalmente dará la bienvenida al bautismo de la luz sagrada, y las devotas bestias sociales finalmente recibirán las bendiciones de los dioses. Aunque sea un poco tarde. Pero para darle la bienvenida al dios del café Max, es necesario tener sentido del ritual. Y. Se acertan las 8. Y Kigai ya llegó a la máquina expendedora de la planta baja, creyendo que dos horas serían suficientes para que el trabajador personal completara el trabajo. De lo contrario, se quejará. Descuidar a los dioses es un delito imperdonable. Si eres una bestia social, por favor, trabaja duro para mí. Baja las escaleras. Vi a un hombre con un uniforme color burdeos agachado para recoger unas mercancías. Sus pantalones verdes estaban frente a él. ¿Por qué me resultaba familiar? Las pupilas de Ayanokouji se encogieron, sintiendo una crisis por alguna razón. ¿Cómo podría alguien acercarse a él a tres pasos con tanta facilidad? Solo debería existir esa persona. Ayanokouji se levantó rápidamente y miró hacia atrás, y efectivamente encontró a un lunático vestido de una manera extraña. Después de dudar por un momento, Ayanokouji y Yotaka asintió levemente. Durante ese periodo, debido a que vivían en el mismo dormitorio, ambos estaban acostumbrados a encontrarse con frecuencia. De todos modos. No sé por qué, pero simplemente asentí. Luego podrán seguir caminos separados. Sin embargo, hoy es diferente. Mirando la lata en la mano de la otra persona que parecía un cordón amarillo y negro, era Café Max, los ojos de Ikigaya se suavizaron. No lo esperaba. Este tipo es en realidad un tipo. Al principio pensé que la otra persona era un psicópata, pero ahora resulta que inesperadamente es un buen tipo. Alguien a quien le gusta el Café Max no puede ser una mala persona. ¿A ti también te gusta el Café Max? Ikigaya dijo con ojos suaves. En realidad, ni siquiera sé el nombre de la otra persona. Como miembro del Max Coffee Club, esto es realmente de mala educación. Ayanokouji y Yotaka se sorprendió un poco. Inmediatamente me puse alerta. Durante este periodo de contacto, pensé que la otra parte tenía algún problema cerebral. Ahora parece que todavía era demasiado ingenuo. Mientras seas descuidado, la otra parte optará por actuar. Atuendo grandioso, apertura repentina de la boca, ojos extraños. ¿No es esto una frase para ligar? Demasiado peligroso. No, no me gusta. Ayanokouji arrojó al suelo el Café Max que acababa de comprar y rápidamente se dio la vuelta y se fue. No. Esta persona es demasiado peligrosa y no debe ser descuidada. El rostro de Ikigaya se puso rígido. Ergía. Olvídalo si no te gusta, pero aún así estás faltándole el respeto al Café Max. La ergía es absolutamente imperdonable. Cogió la lata de Café Max y, de hecho, recibió una botella gratis. Sintió que había obtenido ganancias. Ikigaya tiró de la pestaña y se llevó el café a la boca. La leche condensada espesa estimula las papilas gustativas y la dulzura del alto contenido de azúcar invade la mente, nutriendo a los devotos creyentes como un dulce manantial. Cobrar vida, Ikigaya bebió varios sorbos con satisfacción. La vida sin Café Max es realmente dolorosa. Mi mente se siente mucho más clara y mi audición es más aguda de lo habitual. Mi torpe hermana solo me traerá comentarios negativos. Si lo entiendes, por favor, vete rápido. ¿Eh? ¿Qué sonido? Ikigaya caminó con curiosidad hacia el costado del edificio del dormitorio. Ya es hora, ¿por qué todavía hay alguien aquí? Aún no está cerca. Un hombre con un uniforme color burdeo salió de la esquina y apareció directamente frente a Ikigaya. Comandante, Ikigaya soltó involuntariamente. ¿Comandante? Orikita Managú frunció el ceño. No, no es nada. Tenía un poco de sueño. Ikigaya se rió secamente. Después de todo, la otra parte tenía el poder de decidir la vida o la muerte en el departamento de lana, por lo que era mejor mantener un cierto grado de respeto. No importa. Orikita miró la bebida que tenía en la mano y dijo. Realmente te gusta este café. Esta debería ser la primera lata que venda Raoyu Chen. Ja ja ja. Ikigaya rió secamente. Es una lástima que esta sea una botella que otros no quieran. El nacimiento del dios del café Max no es ideal. El otro nivel es darle a entender a la otra persona que se vaya rápidamente, no quiero hablar contigo. Todavía hay una oportunidad. Orikita Managú comentó con calma. Debes haber descubierto que el World Club es solo un club aburrido y sin valor. Es demasiado urgente unirse al sindicato de estudiantes ahora. Ja ja, todavía quiero dedicarle tanta energía como sea posible a la clase. Ikigaya miró hacia otro lado y tomó un sorbo de café. Debo decir que, por el bien de la clase, es una excusa muy útil. Mientras utilices este truco, es probable que la otra parte no tenga nada que decir. Sí, eso es realmente una lástima. Orikita Managú naturalmente entendió lo que quería decir y caminó hacia el edificio del dormitorio y dijo al mismo tiempo. Aunque el azúcar puede ayudar a mejorar la eficiencia del aprendizaje, beber demasiado no es bueno para la salud. Después de que los pasos se fueron desvaneciendo poco a poco, Ikigaya continuó tomando un sorbo. Gracias por su preocupación, comandante. Es un tipo muy raro. Si estás preocupado, díselo directamente. Esto parece una advertencia. El comandante no debe tener muchos amigos. Por cierto, ¿qué hace el comandante aquí? Ikigaya miró alrededor de la esquina con curiosidad, sintiéndose un poco arrepentido a primera vista. En el pasillo largo y estrecho. Una muchacha de rasgos hermosos estaba apoyada contra la pared, sujetándose el vientre. No había dolor en su lindo rostro, pero sí un dejo de remordimiento y desgana. ¿No es este el hombre arrogante? El rostro de Ikigaya se puso rígido. Aunque se han eliminado los datos de contacto de las dos personas, después de todo están en clases diferentes y normalmente tienen sus propias cosas que hacer. Si no tomas la iniciativa de contactar, básicamente no puedes tocarlo. No lo esperaba. Ahora realmente conocí a uno de ellos. Parecen tener el mismo apellido que el comandante, Origai, por lo que deben ser hermano y hermana. Ofendiendo al comandante y a una mujer tan arrogante al mismo tiempo. ¡Qué desastre! Sería un poco vergonzoso que lo descubrieran, por lo que Ikigaya quiso darse la vuelta e irse. No esperaba que fueras tú. La chica arrogante de repente habló, y Ikigaya supo instantáneamente que no podía huir. ¡Ja ja! Se rió secamente y volvió a mirar el vientre de la niña frente a él. ¿Estás bien? Con las manos en la masa. Orikita Suzune empujó la pared con su otra mano, se puso de pie y miró al hombre frente a ella, y dijo con cierta vacilación. ¿Estás familiarizado con el hermano, Orikita Senpai? Solo hermano y hermana. No hay necesidad de cambiar tus palabras por algo tan obvio. Pero. Este tipo tiene muy mal carácter. A pesar de que le dijeron claramente que dejara de entrometerse en los asuntos de los demás, este hombre le preguntó si había un límite a cómo pensaba que miraba a los demás con desprecio. Pero. Considerando que este chico tiene un hermano mayor que es el presidente del consejo estudiantil. Todavía no puedo permitirme el lujo de ofender. Bien. De todos modos, no es gran cosa, dijo Ikigaya con calma. Lo he visto algunas veces, así que no creo que esté familiarizado con él. Es solo que quiere que me una al sindicato de estudiantes, pero no estoy de acuerdo. En realidad. Orikita Suzune se volvió a su hermano e invitada a unirse al sindicato de estudiantes, más de una vez. Orikita Suzune se mordió la comisura de la boca, sangrando levemente. Ikigaya estaba atónito. Hola. No llores. ¿Por qué lloró de repente? Odiaba ver a otros llorar frente a él. ¿Qué, se pelearon el hermano y la hermana? Ikigaya dijo lo más calmadamente posible, como si viera al frustrado Komachi. Te dije que te ocuparás de tus propios asuntos. Los ojos de Orikita Suzune se volvieron repentinamente agudos. Mi falta de fuerza hace que mi hermano se avergüence, y es natural que lo odie. No hay lugar para que nadie intervenga en esto. Si lo entiendes, simplemente apártate del camino. Este tipo tiene una personalidad muy mala. Sí, sí, Ikigaya se hizo a un lado y la dejó alejarse, luego bebió café y dijo. Sin embargo, siento que, tu hermano no es molesto, sino que realmente se preocupa por ti. Estrictamente hablando, ¿está perdido, o te sientes un poco culpable? ¿Eh? Orikita Suzune giró la cabeza ligeramente, su bonito rostro lucía un poco confundido. Bueno, ¿cómo lo diría? Ikigaya estiró su dedo y explicó torpemente. Yo también tengo una hermana, así que lo entiendo. Debería disculparse un poco contigo y no atreverse a contactarte. Es ridículo. Soy un completo idiota después de escuchar lo que dijiste. Orikita Suzune se tocó la frente y suspiró. Hermano, si sientes pena por mí, debe haber un límite para tus bromas, de lo contrario, no te perdonaré. Bien. Ikigaya dijo con indiferencia. Él habló directamente sobre la asociación de estudiantes frente a ti, sabiendo que llamaría tu atención, pero aún así lo hizo. ¿Crees que Tsukasa, tu hermano sería tan estúpido? ¿Eh? Orikita Suzune se sorprendió un poco. Por supuesto, mi hermano no es un idiota, sino la persona más destacada del mundo. Entonces, ¿por qué? Tal vez quieras que te despierte. Ikigaya agitó la lata de café en su mano. No importaba que no notara a Orikita Suzune, pero ahora que lo había visto, las acciones de Orikita Manabu obviamente tenían un significado profundo. ¿Qué cosa más desagradable para decir? No diría deliberadamente nada delante de su hermana que pudiera llamar su atención. Obviamente esa persona no cometería un error de tan bajo nivel. El resto de la intención era obvia, lo más probable es que le permitiera despertar a Orikita Suzune. Esto también es un intercambio de poder. Después de todo, la otra parte es el presidente del consejo estudiantil, y el poder de solicitar equipos todavía está en manos de la otra parte. Son solo unas pocas palabras, es asunto de la otra persona escuchar o no. ¿Me despertarás? Suzune Orikita se sobresaltó un poco, con una mirada que parecía decir que te lo mereces, y dijo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo más desagradable? Tal vez, los ojos de Ikigaya estaban llenos de resentimiento y dijo. Tal vez pueda hacerte cambiar tu actitud arrogante y altiva. Aunque no sabe lo que pasó entre ustedes dos, se siente muy culpable contigo. En lugar de mantener la distancia, es más bien que no sabe cómo enfrentarte, por eso eligió este camino. Punto punto punto. Orikita Suzune bajó la mirada con una expresión complicada. Todo son meras especulaciones de la otra parte, pero tengo que decir que la persona que tengo delante sí que aporta una nueva posibilidad. Si ese es el caso, sería genial. Sí, recuerdo que llamaste a Bikiku, el gran Hachiman. El rostro de Ikigaya se oscureció. No esperaba que la primera persona que lo llamara por el nombre equivocado fuera esta mujer arrogante que parecía ser excelente. ¿A propósito? ¿En serio? Ya que lo que dijiste es bueno, no lo seguiré haciendo hoy. ¿Cómo se podía cambiar el carácter de una persona tan fácilmente? Después de que Orikita Suzune terminó de hablar, se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. Este tipo tiene una personalidad realmente molesta. Pero. Parece que este tipo no se ha enterado de que lo eliminaron como amigo. Es muy bueno. Cambia el ángulo, ¿no significa eso que la otra parte nunca quiso contactarlo? Ikigaya compró dos latas de café Max con cierta tristeza, esperando que Orikita Managú fuera un tipo que cumpliera su promesa y dejara que el equipo en el departamento de Lana pasara sin problemas. Al día siguiente, como era de esperar, Ikigaya recibió una notificación para que fuera al sindicato de estudiantes a llenar un formulario de solicitud. El comandante era un buen líder que cumplió su promesa. El equipamiento del club en esta escuela no es distribuido por el sindicato de estudiantes. Después de todo, la escuela no tiene un almacén tan grande para guardar tantas cosas. Bastante. El presidente fue al centro comercial Keyaki para solicitarlo y el personal de la tienda lo entregó en su puerta para que lo instalaran. El sindicato de estudiantes finalmente lo aprobó. Y. Sábado. Con el fin de maximizar la cobertura de los fondos del departamento, las actividades del departamento de Lana son muy amplias. Pero. Tienes que ser consciente de ti mismo como persona, ser demasiado codicioso no es bueno. Y. 913.900, camas 4.090, PS5, switch, cinta de correr, cámara, cámara de vídeo, juego de cocina, juego de té, juego de cartas. Con los utensilios de cocina, puedo solicitar ingredientes. Después de todo, también soy medio miembro del club de cocina, no debería ser demasiado, ¿verdad? Ikigaya pasó por cada tienda sosteniendo una lista. Por favor envíelo al edificio especial 5, 4, gracias. No importa si funciona o no. De todas formas tengo que tenerlos todos. Después de todo, no quieres conseguir cosas gratis si vas a prostitutas gratis. Hacia la tarde. Ikigaya llega a la tienda de cámaras. Una niña que vestía un uniforme escolar de color burdeos estaba parada frente a la tienda. Tiene una figura perfecta, como una modelo estándar, con un lazo atado en medio de su largo cabello rosa, atado en una coleta baja. Desde detrás de los delicados lóbulos de las orejas, se puede ver que la otra parte usa anteojos relativamente rústicos y el flujo en su frente bloquea su bonito rostro. A primera vista, parece un solitario con baja autoestima. Ikigaya puede garantizar que si la otra parte se viste un poco más elegante, se convertirá en una hermosa mujer que es muy popular entre los chicos. No pensé mucho en ello. Ikigaya se alineó ligeramente dos pasos detrás de ella. Después de todo, él también ha tenido una experiencia trágica. Si alguien le dijera ¿Qué haces ahí parado tan cerca, eres sucio y pervertido? Querría morir. Solo. Detrás del mostrador. El empleado gordo abría la boca y exhalaba de vez en cuando. Fingía manejar una cámara rosa mientras sus ojos miraban hacia allí de vez en cuando. Por supuesto no podía estar mirándolo, naturalmente estaba mirando a la chica frente a él. Esta es la verdadera vulgaridad, no importa como lo mires, eres un acosador. Pero. No tiene nada que ver con él. Además, el físico del oponente es obviamente mucho más fuerte que el de un estudiante de secundaria, y obviamente no es rival. Ikigaya sacó su teléfono móvil para matar el tiempo. Y hablando de eso, no había utilizado en serio esta máquina para la identificación de estudiantes. A excepción de la aplicación especial que muestra los puntos personales, no se diferencia de un teléfono móvil normal. Todas las funciones están disponibles. Solo el software, algunas partes son exclusivas de esta escuela. Solo. Ya ha pasado mucho tiempo de espera, ya han pasado 30 minutos. Señor acosador, no puede ser tan obvio, ¿verdad? ¿Son todos los acosadores de hoy tan valientes? ¡Qué terrible! Eso, Ikigaya dio un paso adelante y dijo. Ya que es un problema tan problemático, puedes ocuparte de mi problema primero y... Eso es. El gordo chasqueó la lengua y dijo en tono malhumorado. ¿No ves que hay gente haciendo cola delante? Espera atrás. Bien, Ikigaya forzó una sonrisa y al instante se ahogó. Da mucho miedo. ¿Todos los acosadores dan tanto miedo? Da mucho más miedo que ese tipo psicótico con cabeza de pez volador. Lo más importante es que lo que dijo la otra persona tenga sentido. Está bien. Ikigaya se rindió y dio un paso atrás antes de mirar a la chica con atención. Sus rasgos faciales son exquisitos y su piel es tan blanca como el sebo, como si se pudiera exprimir el agua con solo un pellizco. Sin duda, es una buena candidata para convertirse en ídolo. Un... lo siento. Ikigaya dijo avergonzado. Tengo algo urgente aquí, ¿puedes dejarme ir primero? Ah, sí. Como un conejito asustado, la niña dio un paso atrás y tartanudeó. Por favor, por favor, tío, eso es todo. Ikigaya se giró para mirar al hombre gordo, cuyo disgusto no estaba oculto en absoluto. Tsk, ¿qué pasa? Por favor envíen una cámara y una videocámara al salón 5, 4 del edificio de enseñanza especial. Ikigaya le entregó el comprobante del sindicato de estudiantes a la otra parte, sacó su teléfono móvil y dijo en un tono humilde y suplicante. Parece que hay algo mal con la cámara de mi tarjeta de identificación de estudiante. ¿Puedes, ayudarme a echar un vistazo? Eso es. Como si supiera que era un blanco fácil de intimidar, el tío gordo dijo con cara triste. Si tienes algún problema con tu carnet de estudiante, ve a la escuela. Como un tonto, Tsk, vale, lo entiendo. Deja tus cosas aquí y ven a buscarlas mañana. Dicho. El tío gordo hizo un gesto con la mano con disgusto, indicándole que saliera de allí. Parece que todavía no quiere renunciar a la chica que tiene frente a él. Vaya. Ikigaya vaciló y dio un paso atrás, mirando la escena frente a él con una expresión vacilante. Un largo tiempo. Eso, Ikigaya volvió a hablar y le susurró a la chica. En realidad, las actividades de nuestro club incluyen la fotografía. Si hay algo mal con tu cámara, ¿quieres que te ayude a arreglarlo? ¿Qué tal si, de paso, gano algo de experiencia? ¿Eh? La chica frente a él estaba un poco aturdida, mirando sus ojos de pez sin emociones con cierta vacilación. Hola. No te niegues. Si se negaba, realmente no había nada que pudiera hacer. ¿Ja? Al oír esto, el empleado gordo que estaba a su lado se sintió insatisfecho. Lo miró con enojo y dijo. Ni siquiera puedes reparar la cámara de un teléfono móvil, pero también puedes reparar una cámara de mierda. No te metas conmigo. Mantén la calma. Por eso dije que solo quería ganar algo de experiencia. Ikigaya dio un paso atrás torpemente, luego miró a la chica y dijo. ¿Qué tal si me haces un favor? Y es gratis. Hum. La niña asintió levemente sin dudarlo. Gracias. Ikigaya luego miró a su tío. Lo siento, tío, te robé el negocio. El anciano gordo lo miró y apretó los dientes con odio. Pero el involucrado ya había aceptado y no tenía motivos para impedírselo, por lo que le entregó la cámara a Ikigaya con cara de enojo. Chico. El tío gordo amenazó. Esto no es algo que puedas arreglar. Si eres estudiante, deberías ir a la escuela. Estoy haciendo esto por tu propio bien. Está bien, está bien, solo lo estoy intentando. Ikigaya le susurró a la chica que estaba a su lado. Vamos. Los dos se dieron la vuelta y se marcharon, con la muchacha bajando la cabeza y siguiéndola obedientemente como una nuera bien educada. Me temo que este tipo es más tímido de lo que pensaba. Algunas personas son muy tímidas frente a él. Ikigaya está un poco emocionado por alguna razón. Por fin, no es el más bajo. Es una broma. En cambio, le recordó a Komachi y despertó su deseo protector. Centro comercial Keyaki. Los dos salieron de la tienda de cámaras y se posaron bajo una sombrilla. Dar. Ikigaya colocó la cámara rosa sobre la mesa. ¿Eh? La muchacha se sobresaltó un poco, como si dudara en hablar. ¿No aceptaste ayudarla a reparar la cámara? No lo haré. Ikigaya enderezó el pecho y habló con rectitud. En la sociedad moderna, salvo aquellos que están interesados y son profesionales, no hay jóvenes que sepan reparar cosas. Vaya, las manos blancas y tiernas de la niña sostenían en sus manos la cámara, que para ella parecía muy importante. En este caso, todavía tenía que volver y entregársela al dependiente. Piensa en esto. Los hermosos ojos de la niña no pudieron evitar oscurecerse. Aunque podía sentir que el empleado estaba en peligro, no había nada que pudiera hacer. En este momento, la dulce voz de la niña era como el gemido de un mosquito. Gracias. La chica que tenía delante no era idiota. Era evidente que estaba intentando salvarla del peligro. Pero no hay manera. Parece que eres muy consciente de tu situación. No hay nadie que sea tan tímido. Ikigaya dijo con calma. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ese tipo es obviamente un acosador, ¿por qué no se lo dices al maestro? Y... Los ojos de la niña eran evasivos, obviamente tenía algo que ocultar. El carácter de este tipo es realmente problemático. Ella puede competir con él. Si dices esto, la chica que tienes delante parece muy poderosa. No importa. Ikigaya dudó por un momento y dijo suavemente. Veinte mil. ¿Eh? La niña se sobresaltó un poco y miró al hombre que tenía delante. Parece que sospeché que lo escuché mal o que no entendí lo que significaba. Entonces, dame veinte mil puntos personales. Ikigaya susurró. Te ayudaré a lidiar con ese acosador. Después de todo, ni siquiera sabía el nombre de la chica que tenía delante, ni estaba interesado en saberlo. Si no da dinero no tiene por qué ayudar a la otra parte. En realidad, la muchacha encorvó los hombros y su lindo rostro estaba aún más decepcionado. ¿Hablas en serio? Ikigaya se quedó completamente sin palabras. ¿Ni siquiera estás dispuesto a renunciar a veinte mil? Debería ser fácil elegir entre el peligro de un acosador y veinte mil dólares. Si ni siquiera puedes aceptar esto, entonces la otra parte tendrá que vivir con ello. Espere hasta que ocurra el peligro. Incluso si digo algo que no suena bien, solo puedo culpar a la otra parte por lo que se merece. No, no, no lo es. La muchacha agitó las manos y dijo tímidamente. No tengo tanto dinero, ja. Ikigaya estaba atónito. Oye, ha pasado solo un mes y ya has gastado todos tus cien mil puntos. ¿Qué clase de obra maestra es esta sin siquiera un poco de planificación? Incluso para alguien como él, todavía tiene los sueños y planes de un amo de casa. Hablando de eso, ¿en qué clase estás? Ikigaya tiene una estimación aproximada. Clase D de primer año, Sakura Iri. La niña levantó ligeramente los párpados y la miró disimuladamente. Sostuvo la cámara y dijo un poco avergonzada. Compré esta cámara con cien mil puntos a principios del año escolar. En mayo, los puntos de nuestra clase se redujeron a cero. Clase B de primer año, Ikigaya a Chiman. Y Ikigaya se presentó como estaba acostumbrado, diciendo en secreto que efectivamente era así. Parece que hay una razón para la asignación de la escuela. Aunque es un poco excesivo. Pero de hecho es mucho mejor que la gente de la clase D. Aparte de no tener amigos ni novia, está casi por encima del promedio. ¿Se rompió menos de un mes después de comprarlo? Ikigaya confirmado. Bueno, se ha roto cuatro veces. Sakura Iri tenía lágrimas en los ojos. Se rompe casi todas las semanas. Viéndolo así, ese tipo cada vez resulta más sospechoso. No, es casi seguro, y Ikigaya asintió. La nueva cámara se rompió cuatro veces apenas un mes después de que la compré. No hacía falta ninguna prueba. Definitivamente había algo mal con el vendedor gordo. Lo más importante es que a otros también les cuesta dinero pagar las reparaciones. Es simplemente demasiado. No importa. Ikigaya dijo impotente. Primero debo los puntos, ¿está bien? De acuerdo. Sakura Iri sonrió rápidamente y dijo. Gracias. No, solo cobró dinero para hacer cosas. Vamos. Dicho esto, Ikigaya se levantó y se fue. Era evidente que era muy ágil y Sakura Iri lo persiguió rápidamente. Ella susurró. Eso, Ikigaya-san, ¿cómo lo solucionó? Reportarlo. Ikigaya se metió las manos en los bolsillos sin ninguna vergüenza. Realmente no creo que pueda derrotarlo. Independientemente de su físico o habilidad para pelear, no es rival para ese empleado gordo. Espera un momento, espera un momento, Sakura Iri entró en pánico por un momento, tiró del puño de su mano izquierda y dijo. En este caso, no te preocupes. Antes de que la otra parte pudiera terminar de hablar, Ikigaya levantó su mano derecha para detenerlo y dijo. Este asunto no te afectará. Ya que Sakura Iri no puede explicarle al profesor. Ella debe tener sus propias razones. Él no necesita saber esto. Siempre y cuando el empleado obeso fuera reportado con éxito sin afectar a Sakura Iri. El llanero solitario siempre tiene cuidado de no molestar a los demás. Resuelve todo tú mismo. Esta es la forma más fuerte de ser un llanero solitario, y él es el rey de los llaneros solitarios. ¿Eh? Sakura Iri estaba un poco sorprendida y curiosa. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo sabrás cuando lleguemos allí. Ikigaya tiró de sus mangas, indicándole a la otra parte que lo soltara, y luego caminó hacia la escuela. Hubo un largo silencio. Ikigaya podía sentir que la otra parte lo había estado observando en secreto. Así va llegando. Después de todo, acababan de conocerse y era alguien como él, por lo que la otra parte dudaría de su fuerza, sin importar lo normal que fuera. Cerca de escuelas. Eso, el lindo rostro de Sakura Iri se puso rojo, y volvió a levantar el puño de su mano izquierda, cubriéndose el pecho con la otra mano, luciendo vacilante. Bueno, ¿cómo va todo? Ikigaya habló suavemente, este tipo es realmente problemático. De hecho, los ojos de Sakura Iri esquivan. En realidad, he estado haciendo actividades de ídolo desde que entré a la escuela, y mi nombre artístico es Shizuku. ¿Por qué de repente le dijiste esas cosas inexplicables? Oh, no lo sé. Ikigaya esperó sus siguientes palabras. Como era de esperar, Ikigaya no me mirará de forma extraña. Una leve sonrisa apareció en el bonito rostro de Sakura Iri, como si estuviera aliviada. ¿Eh? ¿Y qué? Ikigaya se quedó sin palabras y dijo. ¿Estás andando con rodeos y regañándome por ser ciego y falto de motivación? Bueno, de todos modos no le importa. No, no, no. Sakura Iri agitó las manos en pánico y rápidamente explicó. En realidad, he tomado algunos álbumes de fotos antes, y el empleado puede ser un antiguo fan mío, así que, veo. Ikigaya finalmente entendió. Esta es la razón por la que el tío obeso se convirtió en un acosador, pero no puede ser la razón por la que evolucionó de fan a acosador. Entonces, el pecho de Sakura Iri subía y bajaba, como si hubiera tomado una decisión y hubiera dicho. Ikigaya, si es necesario, puedes contarle sobre mí. Ese empleado debería haber recopilado en secreto muchas fotos. ¿Es esta la razón por la que no quisiste decirlo antes? Hum. ¿Entonces por qué me lo cuentas ahora? Ikigaya estaba un poco confundido y no podía entender cómo este tipo tuvo tal cambio psicológico. Es realmente desconcertante. Porque, la cara de Sakura Iri se sonrojó y dijo un poco avergonzada. Ikigaya no me mirará de forma extraña. Punto punto punto. Ikigaya estudió a la chica frente a él por un largo tiempo antes de emitir un juicio. ¿Realmente me estás regañando de manera indirecta, verdad? Él está mirando. Alguien realmente estaba mirando, incluso aunque fuera solo un momento de altibajos. Él sabe cómo evitar muy bien la atención de la gente. En cuanto a lo desapercibido que pasa, seguramente estará en el libro Guinness de los récords mundiales. No, no, no lo es. Olvídalo, vámonos, de todos modos no me importa esto. Ikigaya se dio la vuelta y se fue. No importaba si estaba con ella o no. Solo la estaba ayudando por 20.000 puntos. Edificio de enseñanza. Sala de la unión de estudiantes. Incluso los fines de semana, los centros estudiantiles todavía necesitan trabajar, lo cual es lo triste de los animales sociales. Por favor. Espere respuesta. Ikigaya acaba de abrir la puerta, Sakura Iri la siguió de cerca. Diferente de lo habitual. Solo hay unos pocos miembros principales en la sala del sindicato de estudiantes los fines de semana, incluido el comandante, Xiao Wang Mao y Oranje Sr. ¿Tú otra vez? Naranja, Tachibana Senpai estaba detrás del comandante, frunciendo el ceño con disgusto. Todavía recuerdo a este tipo tortuoso con una personalidad retorcida. Sí. Ikigaya miró a su alrededor, colocó el formulario de solicitud en el escritorio del comandante y dijo. Estoy aquí para presentar una solicitud de equipamiento. Por favor, confírmelo con el sindicato de estudiantes. Veo. El comandante adoptó su pose exclusiva y dijo con calma. Debería haberte dicho que enviaríamos a alguien para confirmarlo. Con tu personalidad, probablemente no te guste venir aquí. ¿Pasa algo? ¿Qué es esto? Esta persona da demasiado miedo. Un, en realidad. El tono de Ikigaya se volvió serio. Me robaron mi tarjeta de identificación de estudiante. ¿Eh? Sakura Iri, por su parte, se quedó atónita de repente. ¿La tarjeta de identificación estudiantil no fue enviada a la secretaría para su reparación? Veo, el comandante Orikita reflexionó por un momento y luego dijo. ¿Estás seguro de que fue robado y no perdido, verdad? ¿Qué? Esta persona es demasiado perceptiva y definitivamente es uno de los jefes más molestos. Engañar al sindicato de estudiantes es una grave violación de las reglas escolares. La estudiante de último año Akane Tachibana tenía una cara seria y continuaba ejerciendo presión. Bueno, eso es cierto. Parece que tienes un candidato objetivo. Los ojos del comandante se volvieron agudos. La gente común se habría asustado al instante por esa aura. Tener. Ikigaya sintió con pánico. Siento como si un acosador me hubiera estado siguiendo recientemente, y es el empleado de la tienda de cámaras. ¿Acosador? Jukian se sorprendió un poco. ¿Te estoy siguiendo? En ese momento, Xiao Wang Mao también se acercó en estado de shock. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Me miras con desprecio? ¿No me pueden seguir? ¿Los niños también deben protegerse en el exterior? Así es. Ikigaya sintió con miedo. Llamar, incluso el comandante frunció los labios, miró a Sakura Iri detrás de él, asintió y dijo. Está bien, ya entiendo el asunto. Voy a solicitarle a la escuela que investigue a fondo al miembro del personal. Solo el café Max le hizo esperar un mes. Con esta eficiencia laboral no sé si se pospondrá hasta ese día. No. Ikigaya respondió rápidamente. Todavía tengo algunas fotos privadas en mi teléfono. ¿Qué pasa si ese tipo hace algo extraño con mis fotos? La gente está muy asustada. Dicho. Ikigaya abrazó sus hombros y se estremeció. Soplo. Resulta que así es como actúa Sakura Iri. Se tapó la boca y se rió con crueldad, e inmediatamente bajó la mirada cuando sintió la mirada del comandante. Para ya, es asqueroso. Jukian no tenía ninguna ceremonia y su tono era tan frío como el hielo. Xiao Wang Mao, a su lado, también se quedó sin palabras. Ah, sí. Ikigaya bajó la mirada. ¿Por qué está pasando esto? Esta estudiante de último año, Akane Tachibana, no es una chica sería, ¿por qué da tanto miedo? Bueno. Orikita Gakusu miró a Sakura Iri, encontró una pila de información del cajón, la ojeó y luego dijo después de un momento. El sindicato de estudiantes solo es responsable de los asuntos internos de la escuela. Si se quiere investigar a fondo al personal, se debe obtener el consentimiento de la escuela. Voy a pedirle a un profesor famoso que venga a echar un vistazo. El profesor de Chazu de la clase D del primer año. ¿Hay algún problema? ¿Profesor de la clase Chavasera? ¿Oms? Sakura Hima en realidad tiene ese apellido. Ikigaya se giró y miró a la chica sin dejar rastro, y Sakura Iri asintió como un pollo picoteando arroz. De esta manera, su secreto no debería ser descubierto por otros. Y. Centro comercial Keyaki. Ikigaya y Sakura Iri estaban sentados no muy lejos, mirando la tienda de cámaras. Una trabajadora de oficina alta, con medias negras y una coleta alta, debe ser la profesora de la clase Chavasera. De la clase D ella estaba hurgando en la tienda de cámaras, sin perdonar ni siquiera las pertenencias personales de la otra persona. Si lo miras de esta manera. La autoridad del sindicato de estudiantes en esta escuela es tan terriblemente alta que incluso puede dirigir a los profesores. El empleado obeso armó un escándalo y fue rápidamente dominado por el personal que lo rodeaba. No pudo hacer más que sentarse en el suelo con una mirada de desesperación en su rostro. Estaba claro que estaba acabado. En cuanto a por qué Ikigaya se sentó tan lejos, ciertamente no fue por miedo, definitivamente no por miedo. ¿Qué pasaría si la otra parte saltara el muro a toda prisa? Un caballero no se sitúa bajo un muro peligroso. Él solo estaba cuidando los sentimientos de la encantadora Iri-chan. Pronto. El profesor de la clase de Chabashira intercambió algunas palabras con la gente del sindicato de estudiantes y caminó hasta aquí junto con la gente del sindicato de estudiantes. Este es el profesor de la clase de Chabashira de la clase D de primer año, y este es Ikigaya Hachiman de la clase B de primer año. Se presenta Orikita Manabu. Hola, maestro. Ikigaya y Sakura Iri se levantaron y asintieron. Algo parece estar mal. Lógicamente hablando, el profesor de la clase de Chabashira es un inspector, por lo que no hay necesidad de interactuar con él, por lo que no es un gran problema. Donde está Ikigaya, el profesor de Chabashira se giró para mirar hacia aquí, y Ikigaya instantáneamente sintió un escalofrío. Aunque los ojos de la otra persona parecían desinteresados, Ikigaya estaba muy consciente de la mirada de la otra persona que estaba oculta como una evaluación. Dicho. La maestra de la clase de Chabashira se giró para mirar a Sakura Iri y dijo con una sonrisa. Sakura-kun, no esperaba que fueras muy cercana a la gente de otras clases. Bien, Sakura Iri bajó la mirada. Ikigaya también notó que había algún significado espinoso en las palabras de este profesor de clase. ¿Qué tipo de clase es la clase D? No importa. El profesor de la clase de Chabashira dijo con indiferencia. Ese tipo se comportó de manera inapropiada y será expulsado y entregado a la policía. Puedes estar tranquilo. Si no pasa nada, yo regresaré primero. Dicho. El profesor de la clase de Chazu se dio la vuelta y se fue, como si solo fuera un asunto de negocios. Pero Ikigaya todavía se siente un poco inconsistente. Si las cosas fueran realmente formales, no diría esas palabras duras. Olvídalo, de todos modos no tiene nada que ver con él. Esta es tu tarjeta de identificación de estudiante. Oriquita le entregó el teléfono y dijo con calma. Según el empleado, le dejaste el teléfono para que lo guardara con el fin de repararlo. ¿En realidad? Ikigaya se golpeó ligeramente la cabeza y dijo con una sonrisa. Lo siento, estaba ocupado y lo olvidé, jeje. De todos modos, siempre y cuando puedas salir adelante, no es gran problema. Presidente. La hermana mayor Tachibana Akane abrazó con fuerza la carpeta en el ring y dijo. ¿Puedo golpear a este tipo? Punto punto punto. Oriquita Manabu se dio la vuelta y se fue sin decirle una palabra. Como era de esperar del comandante, tenía una mente abierta. Ikigaya solo dio un suspiro de alivio cuando sintió que alguien la había golpeado en la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Él no te permitió que me golpearas. Hacer la vista gorda es aceptar. Dijo Jukian enojada. Después de decir eso, se dio la vuelta y alcanzó al presidente. Olvídate del resto, es solo que las lindas acciones de este chico en este momento eran demasiado molestas. Cualquiera con un ojo perspicaz podría decir a primera vista que estaba ayudando a Sakura Iri. Aunque no sabía por qué tenía que ocultarlo, fue su culpa la que causó tantos problemas. Punto punto punto. Ikigaya se queda sin palabras, sin duda, a Kaneta Shibana conoce al comandante mejor que él, e incluso Manabu Oriquita quiere golpearlo. ¿Son mis acciones tan molestas? Ikigaya miró a Sakura Iri a su lado y preguntó con cierta confusión. No. Sakura Iri negó con la cabeza repetidamente, su rostro se puso rojo y dijo emocionada. Creo que la acción de ahora fue muy interesante. Cierto tilde. Ikigaya recupera su confianza. Pero esta es también la opinión de Sakura Iri. Para evitar ser golpeada, es mejor no hacerlo. Eso es todo. Ikigaya se dio la vuelta y dudó por un momento antes de advertir. Si encuentras algún problema en el futuro, recuerda pedir ayuda a las personas que te rodean. Aunque no está de acuerdo con pedir ayuda cuando se encuentra con problemas, Sakura Iri obviamente no es un personaje independiente y realmente es una niña preocupante. Sí, sí. Sakura Iri asintió y dijo rápidamente. Por cierto, definitivamente encontraré una manera de devolverte esos 20.000 puntos. Vaya. Ikigaya se quedó atónito por un momento, luego hizo un gesto con la mano y dijo. Entonces devuélvemelo en algún momento. Volveré primero. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Obviamente. Sakura Iri todavía no escuchó sus palabras. Ella pensó que después de encargarse del empleado, no tendría ningún problema. Un personaje así es muy desventajoso. ¿Eh? La expresión de Sakura Iri se oscureció. Aún no conozco sus datos de contacto, ¿cómo puedo devolver este punto? Principios de junio. Aunque se desconoce si Ichino se utilizó algún medio especial, el examen parcial se aprobó sin problemas. La clase B no necesita preocuparse en absoluto por el rendimiento académico. Dentro del departamento de lana. Wow, eso es increíble. Higexwe puso sus manos detrás de su espalda y saltó arriba y abajo mientras observaba las computadoras, consolas de juegos, etc. En la habitación. Ella exclamó. ¿Cómo diablos hiciste eso? No hay nadie más en esta habitación, por lo que debería ser él quien pregunte. ¿Por qué estás aquí de nuevo? El rostro de Ikigaya se oscureció mientras se sentaba a la mesa. ¿No es ese un miembro del Club Fantasma como se prometió? Esta es su base secreta. La base secreta de un niño no se comparte fácilmente con otros. Aunque a Imenoyuki no le gustan las reuniones frecuentes. Pero también parece tener una personalidad solitaria. Se la ha visto deambulando sola por el centro comercial que ya aquí muchas veces, pero nunca viene aquí normalmente. En cuanto a estas cosas. Si bien la solicitud es sencilla, es obligatorio presentar un informe de actividades cada año. Ikigaya también se enteró de ello. El nivel de esta escuela es tan alto que casi todos los miembros oficiales del departamento atlético son comparables al nivel de las competiciones nacionales. Simplemente no está al nivel que él puede lograr. Ikigaya ha decidido prostituirlo primero durante un año y luego disolver el departamento de lana si no funciona. También soy miembro del departamento de lana. Higexue también escuchó su disgusto, se dio la vuelta y dijo con desdén. Por supuesto que vine aquí para ser perezoso. ¿Tirarse a la bartola? Ikigaya estaba un poco confundido y dijo. No has estado ocupado últimamente, ¿verdad? ¿Eh? Higexue inclinó la cabeza para expresar de qué estás hablando. ¿Qué ocurre? Yo dije. Y Menoyuki tardó un rato en darse cuenta. Ikigaya, ¿nunca has visto el grupo de la clase antes? Aunque parece que nunca hablas, recuerdo que al parecer te uniste a él. Bien, Ikigaya se escondió fuera de la vista. El grupo de la clase ya está configurado para no molestar. Ese grupo suena sin parar todos los días, y no hay nada interesante de qué hablar si se une. En otras palabras, ¿cómo supo este chico que se había unido al grupo de la clase? ¿Podría ser un acosador? Muy aterrador. Por supuesto, era más probable que Ichino se hubiera hablado con él. ¿Pasa algo malo? Ikigaya cambió rápidamente de tema. Nada. Higexue se sentó al otro lado de la mesa cuadrada y dijo un poco sin palabras. ¿Nuestra clase y la clase de no tienen una relación de cooperación? ¿Eh? Ikigaya estaba atónito. ¿Por qué no supo cuándo ocurrió? Tú, y Menoyuki parecía disgustado. Echemos un vistazo más de cerca al grupo de la clase. Parece que hay un incidente violento en la clase D y la clase C. Ichino se nos pidió ayuda para encontrar testigos. Bueno, es muy al estilo de Ichinose. Ikigaya sintió. Incluso cuando se enfrenta a personas con las que no tiene nada que ver, Ichinose les dará una mano sin dudarlo. Es un tipo verdaderamente amable. En cuanto a encontrar testigos o algo así. En breve, no es asunto suyo. Es decir, correr con Xiaomazi y Chihiro-chan todos los días me deja exhausto. Higexue se arrastró sobre la mesa cansadamente. Usó el departamento de lana como escudo cuando no quería ir. Este tipo es realmente exagerado. Si no quieres ayudar, simplemente niégate. Ikigaya dijo lleno de malicia. Tu chico. Higexue se sentó y lo miró fijamente. Sabes que no puedo hacerlo, pero aún así dices esto deliberadamente. Tienes un carácter realmente malo. Que así sea. Ikigaya sintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ese es el tipo de persona que es. Si lo tienes claro, no vuelvas por aquí. Pero dicho esto, ¿estás bien así? Higexue miró la cinta de correr que no tenía señales de uso y dijo. Veo que no has practicado mucho. Parece que hay algún examen al aire libre durante las vacaciones de verano. ¿Estás bien así? ¿Hacer un examen? Ikigaya preguntó con curiosidad. ¿O al aire libre? ¿De dónde salió esta información? ¿Quién sabe? Higexue extendió las manos y dijo. Parece que Ichinose aprendió de la clase superior que esta escuela tiene algunos exámenes diferentes y que la actitud física y el rendimiento académico son muy importantes. Como se esperaba de Ichinose. Ikigaya sintió con franqueza. Mientras pueda abrazar fuertemente el muslo de Ichinose, no habrá problema en ascender a la clase A. Bien. Aunque cuando supo que las artes liberales y las ciencias no estaban divididas en materias, supo que esta escuela era algo especial. Sin embargo, la aptitud física. Aunque se tomaba en serio las clases de educación física, no se molestaba en entrenar, así que lo hacía sin más. De todos modos, un amo de casa no necesitaba demasiada fuerza física. A ustedes realmente no les importa en absoluto. Higexue puso los ojos en blanco hermosamente. Este tipo realmente no se tomó el examen en absoluto en serio. ¿Pero realmente no vas a ayudar? ¿Buscas testigos? No hay ayuda. Ikigaya dijo algo sin palabras. Si Ichinose le pidiera ayuda en nombre de la clase, probablemente deambularía por el centro comercial Kiyaki. Pero como Ichinose no hablaba, naturalmente estaba feliz y relajado. Sin mencionar. O algo en otras clases. Ayúdame con un martillo. Bueno. Higexue suspiró y sacudió la cabeza impotente. Realmente te envidió por tener un carácter tan sencillo. Si no quieres ayudar, simplemente niégate. Después de decir eso, Ikigaya quedó un poco aturdido, sintiendo que la escena de ese momento le parecía un poco familiar. Estudiantes vi tilde ki tilde gu. Las hermosas cejas de Higexue se crisparon y esbozó una sonrisa en cada palabra. Sentarse y leer todo el tiempo no es bueno para el cuello. ¿Quieres que te lo apriete? No, no, no es necesario. Ikigaya rechazó a Sanlian y se negó en pánico. ¿Qué pasó? Y Menoyuki-san da mucho miedo. De nada, soy muy bueno en eso. Higexue se inclinó hacia delante, como un asesino preparándose para asesinar a su presa, y caminó detrás de él paso a paso. Una mano débil y sin hueso se posó sobre su hombro y lo apretó de repente. Ah. Ikigaya gritó. Ríndete, 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 me rindo. Bufido. Higexue resopló. Como si estuviera recogiendo un pescado salado, sus suaves manitas amasaron la nuca de él. Será mejor que trabajes más duro. Si te expulsan de la escuela, no tendré escudo. Higexue se frotó la nuca y dijo. Mi casa, eres mi casa, ¿verdad? No hace falta que lo enfatices, lo sé. Ikigaya encogió el cuello, pero cuando su punto débil fue agarrado, las manos suaves y sin huesos se acerraron a su cuello como gusanos tarsianos. Aptitud física. Siento que me vendría bien un poco más de esfuerzo. Al menos debe estar por encima de la línea promedio y no causar problemas a los demás. Ikigaya tomó una decisión en secreto. De todos modos. ¿Cuánto tiempo más seguirá frotando este tipo? Puede que esté sudando. En Ikigaya te sientes como si estuvieras sentado sobre ascuas. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Finales de julio. En el vasto e infinito mar. Un crucero de lujo navega lentamente. El primer semestre terminó con éxito y la escuela generosamente alquiló un crucero entero para que se divirtieran. Hay cines, teatros, piscinas, restaurantes y salas de entretenimiento en interiores, y la mayoría de las instalaciones son gratuitas. Simplemente inhumano. En cuanto al incidente violento entre la clase C y la clase D, escuché que terminó con la victoria de la clase D. No importa. Nada de esto importa. En este momento. En la cafetería del piso superior del crucero. Es increíble. Es increíble. Tengo que mostrárselo a Komachi después de la graduación. Y que Gaya hizo un signo de victoria, con una sonrisa orgullosa en sus ojos, y frenéticamente hizo clic en el botón del obturador para tomar una selfie. Un crucero de lujo. Definitivamente es una experiencia que a la gente común le costaría mucho conseguir en toda su vida. Creo que Komachi sentirá envidia de ella. Lamentablemente, el ángulo para tomar selfies es limitado. Sería genial si alguien pudiera ayudar a tomar fotografías. Por supuesto, no pensaría en cosas tan poco realistas. Y. Recuerde siempre. Nada es gratis en este mundo. Para. ¿Por qué elegir este lugar? Principalmente dormitorios para cuatro personas por habitación. Comparte dormitorio con el héroe Kanzaki, Gematsu Shibata y un tipo llamado Watanabe o algo así. Realmente no soy bueno en lugares llenos de gente. Aunque la cafetería en el piso superior es buena, hay tantos lugares para visitar en el crucero que básicamente no hay gente allí. Esto le permitió disfrutar de este lugar tranquilo para él solo. A excepción de volver al dormitorio a dormir, básicamente se quedó aquí estos días. Ciertamente, por la noche, cuando había menos gente, también salía solo a vivir aventuras. Mientras toma fotografías. Bueno, ¿qué pasa? Ikigaya miró hacia atrás, pero no encontró nada. Es bastante sensible a la vista. Últimamente, siempre siente que alguien lo está observando, pero nunca encuentra nada. Después de todo, no tiene ninguna habilidad de contradetección. ¿Una ilusión? Ikigaya se rascó la cabeza. Al fin y al cabo, siempre ha estado solo, bueno, solo, y nunca ha ofendido a nadie, ¿no? No hay forma de que alguien pueda estar siguiéndolo, ¿no? La única persona a la que ofendí fue al empleado de la tienda de cámaras. ¿No te han despedido? En este momento. Avise a todos los estudiantes aquí. Si tiene tiempo, asegúrese de reunirse en la cubierta. Estamos a punto de ver la isla y creo que verá una vista muy significativa en poco tiempo. Sonó el anuncio del crucero. Ikigaya simplemente se acercó a la cerca. De todos modos, ya estaba en la cubierta y apareció una isla exuberante a la vista. ¿En cuanto a qué tan grande? No lo juzgó muy claramente, pero de todos modos no era muy grande. ¡Cacá! Ikigaya tomó algunas fotos con entusiasmo y el crucero comenzó a navegar alrededor de la isla y finalmente atracó en el puerto. Estamos a punto de aterrizar en la isla aislada propiedad de nuestra escuela. Se les pide a los estudiantes que se cambien a su ropa deportiva en 30 minutos y, después de confirmar las bolsas y el equipaje requeridos, lleven sus teléfonos móviles a la cubierta para recogerlos. Aparte de eso, por favor, mantén todas tus pertenencias personales en la habitación. Ya que todavía puedes ir al baño por ahora, por favor, ocúpate de tus necesidades primero. Actualmente, ¿qué significa temporalmente? ¿Podría ser que ni siquiera le permitieron usar el baño después de eso? Muy aterrador. Por supuesto que no existe nada parecido a un almuerzo gratis. Ikigaya meneó la cabeza impotente. Date la vuelta y regresa al dormitorio. Kanzaki, Shibata y Watanabe estaban organizando y saludando. Ah, Ikigaya-san, bienvenido de nuevo. El actual Shibata lo saludó con entusiasmo. Debes haber escuchado la transmisión ahora mismo, ¿verdad? Lo escuché. Ikigaya volvió a la cama para ordenar y hacer una reverencia. Su cama estaba en la litera inferior, cerca de la entrada. No está claro si se entregaron el uno al otro intencionadamente, pero nadie quería arrebatárselo. En realidad no es tan sencillo. El héroe Kanzaki dijo con cara fría. Dado que es una isla, no sé si es un lugar para quedarse o una prueba de actitud física. Aunque no tenían una comprensión profunda, la gente de la clase B tenía algunas conjeturas. Sería genial si hiciera un examen sobre supervivencia al aire libre. Watanabe suspiró impotente. Soy bastante bueno en esto. ¿Cómo es posible? Esto es una escuela. Genmitsu Shibata bromeó. No importa, déjalo en manos de Ichinose. Eso también es cierto. Watanabe asintió y dijo. Por cierto, Kanzaki, tú e Ichinose son relativamente cercanas. ¿Dijo algo? Eso no pasa. Kanzaki sacudió la cabeza y dijo. Solo fui a conocer a la gente de la clase D con Ichinose. También sabes que Ichinose no parece ser particularmente cercana a nadie. Punto punto punto. Ikigaya estaba a un lado empacando y haciendo una reverencia. Si fuera un examen al aire libre, estaría en problemas. ¿Pasa algo malo con el cerebro de Watanabe? Olvídalo, hablaremos de estas cosas más tarde. Ahora Shibata tomó su mochila y dijo. Ikigaya, ¿aún no lo has terminado? ¿Por qué tienes que llamarme? ¿Quieres que vaya contigo? Tomará un tiempo. Ikigaya tiene algunos deseos. Si sabes la verdad, puedes ir primero, para que yo pueda sentirme más relajado. No hay nada que podamos hacer al respecto. Watanabe empacó su equipaje y dijo con una sonrisa. Después de todo, Ikigaya regresará más tarde que nosotros. Bueno, déjame ayudarte también. Ikigaya, ¿qué quieres traer? Shibata se acercó a él y dobló un cambio de ropa deportiva. ¿Estos tipos hablan en serio? ¿Es imposible sobrevivir sin la acción grupal? Eso es todo. Ikigaya dijo impotente. Entonces vámonos. Namishima Shibata dijo con una sonrisa, y salió del dormitorio con Watanabe y los demás, dejando a Ikigaya colgando impotente detrás de él. No es de extrañar que este chico sea la pieza central de un grupo de chicos. Él es simplemente una versión masculina de Ichinose. No importa nada, ahora Shibata brindará ayuda con entusiasmo. Además, su rendimiento deportivo siempre ha sido el mejor en la clase B, su juego de pies es incluso comparable al de los atletas profesionales, su apariencia también es muy buena y también es entusiasta y alegre. Simplemente impecable. Varias personas llegaron a la cubierta. La mayoría ya estaba esperando allí. Kanzaki y otros también se unieron a Ichinose y los demás. Ikigaya captó la distancia y se mantuvo ligeramente alejado de los demás. Es la segunda vez que veo tanta gente. La última vez fue en la ceremonia de inauguración. Los alumnos de primer grado estaban claramente divididos en cuatro grupos. Las clases D y C todavía son un poco ruidosas, mientras que las clases A y B son mucho más moderadas. Entonces, por favor, comiencen a desembarcar de la clase A en orden. Además, no se permite llevar teléfonos móviles a la isla. Por favor, entréguelos al instructor de la clase antes de desembarcar. Al escuchar la orden del maestro, los estudiantes comenzaron a moverse. Ikigaya le entregó el teléfono a Osinomiya Chie y vio que Osinomiya guiñaba sus hermosos ojos con picardía. Ikigaya, el maestro siempre te está observando. Cortejar, Ikigaya bajó del crucero con una risa seca. Si no fuera por el profesor, la otra persona sería bastante linda, pero el profesor Osinomiya probablemente quiso decir que no debería ser perezoso. De lo contrario, cuéntele a los padres la verdad sobre su comportamiento. En otras palabras, las expectativas que el profesor tenía sobre él eran demasiado altas. Lo estaban siguiendo antes incluso de empezar. Demasiado difícil en la playa. El personal de la escuela instaló una carpa y un escenario, y los estudiantes debajo se dividieron en cuatro equipos. Ikigaya estaba parado en medio de la clase B con una expresión impotente. Tokio parece ser diferente de Chiba. En Chiba, se alinean por orden de cumpleaños, pero Tokio parece favorecer los 50 Jin, o es así en la escuela secundaria y él simplemente no lo sabe. De todos modos. Se vio obligado a permanecer indefenso en medio de la clase B. No conocía a las personas que tenía delante ni a las que tenía detrás. Afortunadamente, la clase B tenía buena disciplina y nadie hablaba, por lo que no se sentiría demasiado avergonzado. Si empiezas a chatear desde el frente. El sonido se alejó de él y luego comenzó de nuevo detrás de él. Cada vez que llega este momento. Pero realmente quiero morir. Espere hasta que se llamen los nombres. Un profesor corpulento subió al escenario recién construido. Creo que mucha gente ya me conoce. Pero por si acaso, déjame presentarme. Soy Tomoya Masima, el profesor de la clase A de primer año. Puedes llamarme profesor Masima. La profesora de clase Masima sostuvo un altavoz y dijo con calma. Parece un buen profesor, riguroso y responsable, totalmente diferente a cierto profesor. Estoy hablando de ti. La maestra Osinomilla, quien evita juguetonamente el sol. En el trabajo ahora. En el trabajo. Sé serio. Primero. La profesora de Masima tomó el altavoz y dijo. Estoy muy contenta de que todos hayan llegado sin problemas. Sin embargo, por otro lado, lamento mucho que un estudiante no pueda participar debido a una enfermedad. Hay personas que no pueden participar por enfermedad. Lamentable. Y que Gaya estaba secretamente orgulloso. Pero luego lo pensé y sentí que algo no iba bien. El viaje en crucero había sido notificado hacia medio mes. No hablemos de otros viajes por ahora. En un viaje tan lujoso, incluso si está enfermo, se levantará y participará, ¿verdad? De lo contrario, es posible que nunca tengas la oportunidad de viajar en un crucero tan lujoso en tu vida. La otra parte debe ser una mujer rica para darse por vencida tan fácilmente. Mujer rica, y que Gaya murmuró. Oh, está bien. Una bestia social no tiene derecho a reírse de una mujer rica. A continuación comenzaremos el primer examen especial del año. Oye, ¿qué pasa con el examen especial? De repente, recordó un sonido inapropiado a su derecha. Y que Gaya lo miró y las clases C y D se pusieron a gritar. Por favor, ¿no tienes calor? ¿Puedes callarte y preguntar después, para que el profesor pueda terminarlo y salir rápidamente? El examen dura una semana y termina en la tarde del 7 de agosto. Pasaréis la semana siguiente viviendo en grupo en esta isla deshabitada. Este es el contenido del examen. Afortunadamente, la profesora de clase Masima dijo con cara fría. Al comienzo de las clases, cada clase recibirá dos tiendas de campaña, dos linternas, una caja de cerillas y un cepillo de dientes. También habrá cantidades ilimitadas de protector solar y productos menstruales para las niñas. Por favor, solicítelo al profesor de cada clase. Después de todo, la educación obligatoria solo comienza antes de la secundaria. La escuela también pagó todos los gastos, así que no había necesidad de preocuparse por lo que pensaran. ¿Qué? ¿Es esto lo que se llama supervivencia en una isla desierta? Es simplemente desconcertante. Nunca había oído hablar de algo tan ridículo, ¿verdad, Ki? Es decir, en dos carpas no caben todos. ¿Qué haremos con la comida? Profesor, quiero presentar una queja al Ministerio de Educación. Un pequeño chico amarillo de la clase D hizo un gran alboroto. Y Kiaya se sorprendió. ¿Son estas personas idiotas? Todos los animales sociales se llaman animales sociales. Solo porque los animales sociales tienen un precio para el capital, ¿aún crees que tienes alguna opción? Todos han llegado a esta isla deshabitada. No sería de extrañar ni siquiera que lo arrojaran al mar con la cintura cortada. ¿De qué sirve hacer un escándalo? Además, ¿no sabías desde el principio que esta escuela tiene un origen nacional? Como se esperaba. Chavasira Sae de clase D dio una larga explicación. Una traducción sencilla. ¿Eres la cebolla? Por supuesto no es tan explícito, pero el significado es casi el mismo. Como requisito previo para el examen. El instructor de la clase de Massima continuó explicando. La escuela preparará 300 puntos especiales para cada clase. Si haces un buen uso de estos puntos, podrás pasar este examen como si estuvieras disfrutando de un viaje. Para ello, hemos preparado un manual de guía especial. Pero los puntos dedicados restantes eventualmente se sumarán a los puntos de clase, y usted es libre de elegir cuáles elegir. La guía pasa de adelante hacia atrás. Ikigai ya lo miró por un momento. Con puntos dedicados se puede adquirir agua potable, tiendas de campaña, barbacoas, baños cómodos y duchas. Las restricciones correspondientes están escritas en la última página. Aquellas personas que no se encuentren bien y sean consideradas por la escuela como incapaces de continuar tomando el examen, se les descontarán 30 puntos y el candidato será retirado del examen. Si contaminas el medio ambiente se te descontarán 20 puntos. Si usted se ausenta al pase de lista a las 8 am y a las 8 pm todos los días, se deducirán 5 puntos por cada persona. Aquellos que utilicen la violencia serán descalificados del examen junto con la clase. Terminé de leer. Ikigai ya pasa la guía a los que están detrás de él. Para ser sincero. Se sentía bien pase lo que pasara. No hay nada de malo en gastar todos tus puntos en una gran comida. Después de todo, él sentía que no importaba si lo ascendían a A. Sería mejor si pudieras graduarte de la clase A, pero si no puedes, olvídalo. Pero Ichi no sé y otros. Me temo que estoy más inclinado a ahorrar y aumentar mis puntos de clase para avanzar a A en este momento. Los miembros del personal proporcionan un reloj a cada estudiante. Además de las funciones básicas, parece que también tiene detección de cuerpo, impermeabilización, posicionamiento satelital, llamada de emergencia y otras funciones. Al menos. La escuela ha hecho un trabajo muy minucioso en este sentido. ¿Qué demonios? Es realmente agradable no ser pellizcado. Cuando el profesor de la clase Masima anunció la disolución, todos en la clase B se reunieron y Ikigai ya se paró afuera del círculo y aguzó el oído. Todos. Y chino se sostuvo la guía y dijo con cierta confusión. Veo que hay un mecanismo de derechos de posesión en el manual, o si no mi ya sensei, maestro. ¿Maestro? Los estudiantes de la clase B rápidamente miraron a su alrededor y accidentalmente perdieron a su maestro. Ikigai ya vestía ropa deportiva y sus ojos estaban llenos de resentimiento. Miró fijamente a la clase de ella o si no mi ya chie, que estaba charlando con Chabashida Saga. ¿Qué le pasa a este profesor? Ella dijo que quería vigilarlo, pero primero fue a alcanzar a sus colegas. Sae Chabashida y Chi o Shinomi ya tienen una muy buena relación. Resulta que los amigos tienen este beneficio. Quizás esta sea una habilidad de pesca que nunca aprenderá. Que envidia, en realidad. El maestro o Shinomi ya es como un niño. Voy a llamar al maestro y todos esperarán un momento. Y chino se sonrió y se alejó rápidamente, dejando a todos con sonrisas impotentes en sus caras. Ikigai ya lo nota claramente. Es un tipo de sonrisa que se parece a odiar el hierro pero no el acero, llena de impotencia y amor, y solo se ha visto en esos ancianos. Esta relación no es del todo correcta. Incluso la educación obligatoria solo se extiende hasta la secundaria. Pero esta relación es al revés. Parece que están cuidando al maestro o Shinomi ya. Pronto. Y chino se regresa con o Shinomi ya chie. Lo siento, lo siento tilde. O Shinomi ya chie juntó las manos y parpadeó con una cara bonita. La clase B decidió perdonar a regañadientes, ya que no había nada que pudieran hacer con esta profesora. Todos. Y chino se miró al cielo y sonrió. ¿Qué tal si primero buscamos un lugar con sombra y luego hablamos del resto? El sol brillaba intensamente. En verdad, ese no era un buen lugar para hablar. Un grupo de personas siguió a Ichinos y hacia el bosque. Antes de partir. Ikigaya miró hacia la clase D. El grupo seguía charlando y discutiendo contra el sol. No podía soportar menospreciar a Sae Chabasera, que estaba en su propia clase, y a Tomoe o Shinomiya, que era amiga del profesor de otra clase. No se puede hacer. Hay muy poca información. Pero no importa qué. El profesor o Shinomiya no debería traicionar a la clase, ¿verdad? De lo contrario, simplemente puedes admitir la derrota. El llanero solitario no confía en nadie y siempre mantiene una actitud escéptica. Incluso el profesor es objeto de su sospecha. Pronto. La clase B encontró un espacio abierto más amplio. Ichinos y los demás se reunieron nuevamente en un grupo, y Ikigaya se sentó en una piedra para descansar a tres pasos del grupo. Maestro. Ichino se sostuvo el manual y dijo. ¿Puedes decirnos cómo funcionan los derechos de posesión y las tarjetas de liderazgo en el manual? Eso tilde eso, déjame ver. Oshinomiya se acercó a su lado como un niño, sosteniendo la muñeca de Ichinos en mientras miraba el manual y dijo. Ah, bueno, recuerdo que hay muchas fortalezas en la isla. Mientras las ocupes, puedes obtener derechos exclusivos para usarlas. También puedes obtener algunos puntos especiales cada vez que las ocupes. Solo usa la tarjeta de acceso del líder para hacer sonar la alarma. Pero. Ichino se giró la cabeza y dijo. Maestro, si haces esto, podrás obtener puntos ilimitados. Kanzaki y los demás también lanzaron miradas dudosas. Déjeme ver. El dedo de Jade del maestro Oshinomiya se movió sobre el manual y después de un rato se preguntó. ¿Por qué no lo escribiste? Déjame pensarlo. Oh, por cierto, el derecho de posesión parece ser válido solo por ocho horas, y se levantará automáticamente cuando se acabe el tiempo. Presta atención. ¿Cómo este tipo es realmente un profesor? Profesor, le sugiero que vuelva a la escuela y empiece de nuevo. Ikigaya miró al suelo con aburrimiento. Los arbustos de los alrededores tenían señales de haber sido aplastados. Obviamente, esta no era una isla deshabitada real. También recordó las reglas que acababa de leer. Se requiere una tarjeta clave dedicada para capturar una fortaleza. Obtendrás un punto cada vez que lo ocupes y podrás utilizar libremente la base ocupada. Utilizar una fortaleza ocupada por otra clase sin permiso resultará en una penalización de 50 puntos. Las únicas personas que pueden utilizar la tarjeta clave son los líderes. El líder no puede ser reemplazado sin razones válidas. El séptimo día final. Se realizará un examen para adivinar los líderes de otras clases. Por cada acierto se pueden robar 50 puntos a la clase contraria. De lo contrario, se deducirán 50 puntos si se adivina mal, y los puntos extra obtenidos al realizar la prueba y ocupar la fortaleza también se anularán. Ese maestro Osinomiya. Ichino se continuó preguntando. ¿Dónde se lleva a cabo el pase de lista todos los días? No te preocupes, el profesor te seguirá atentamente. Osinomiya Chiwi se golpeó el pecho con orgullo. No vuelvas a huir como ahora, y que Gaya realmente sospecha de este tipo con antecedentes penales. Eso es todo. Ichino se asintió y se giró para mirar a la clase. Comencemos por decidir quién será el líder. ¿Alguien quiere ser el líder? ¿Es realmente Onami-chan, verdad? Sí, estoy de acuerdo también. Inmediatamente un grupo de personas se hizo eco de lo que decían más abajo. ¿No está bien esto? Kanzaki negó con la cabeza y dijo. Aunque la habilidad de Ichinose es impecable, es demasiado llamativa y otras clases pueden adivinarla fácilmente. Así es. Ichinose también la sintió en tono de disculpa. Entonces, también preferiría que alguien más fuera el líder. ¿Alguien quiere ser el líder? Y que Gaya inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Quién querría asumir una posición tan problemática? No hay ningún beneficio. Si te adivinan, es posible que la clase te odie. Lo más importante es que debes ir a la fortaleza cada 8 horas para renovar la posesión. Me temo que esto es lo más razonable. Las 8 de la mañana, las 4 de la tarde, las 12 de la noche. También impidieron que la gente durmiera. Simplemente solo hay desventajas y ningún beneficio. Solo un tonto debería actuar. Entonces déjame hacerlo. Shibatama Osuya ahora se recomienda a sí mismo. No Watanabe frunció el ceño y negó con la cabeza. Shibata y Kanzaki son un poco llamativos como Ichinose. Si no hay otra manera, ¿por qué no lo hago yo? MMM. Hay bastantes idiotas en esta clase, y algunas personas se inscribieron voluntariamente. Ikigaya accidentalmente se encontró con los ojos de Imenoyuki, quien dio un paso atrás, y la otra parte lo fulminó con la mirada al instante. Parece que son las únicas dos personas normales en esta clase, esperen todos, esperen. Ichinose también tenía cierta impotencia para detener el estúpido comportamiento de todos. Sus ojos los miraban de un lado a otro y finalmente se posaron en él. No me elijas, no me elijas, no me elijas. Ikigaya miró hacia otro lado, sintiéndose como un estudiante de primaria que tenía miedo de que el maestro lo llamara. No sé si sus oraciones tuvieron efecto o si la diosa de la suerte estaba de su lado hoy. ¿Qué tal si tú, Kiangsun, eres el líder? Ichinose se giró hacia el otro lado y dijo suavemente. ¿Eh? El nombre es Kiangsun, que también es Xiaobai. Se sorprendió y dijo con una voz que parecía el gemido de un mosquito. Pero, yo, yo, está bien. Ichinose se dio un paso adelante, le dio una palmadita en el hombro y dijo en un tono suave. Kiangsun-chan, aunque rara vez te comunicas con los demás, sé que siempre has sido una persona inteligente, así que estarás bien y todos estamos aquí para ayudar. ¿Quieres intentarlo? Este, después de dudar por un momento, Xiaobai ya sintió con firmeza. Puedo intentarlo, tengo que decir. Ikigaya también cree que esta es la decisión correcta. Después de todo. Además de ser amigo de Ichinose, Xiaobai es tan discreto como él en la clase. Nadie podría imaginar que un tipo así es el líder, ¿verdad? Para ocultar al líder, se necesitarían algunas personas que actuaran como cobertura durante la ocupación de la fortaleza. Ichino se miró a su alrededor y sugirió. Hagamos esto. Yo, Kanzaki y Ikigaya seremos los que cubran el escenario. ¿Qué opinas? Ningún problema. Kanzaki asintió seriamente. Oye, espera. Ikigaya se levantó rápidamente y dijo en pánico. ¿Por qué yo? Es un hombre que sabe decir no. De lo contrario. En este caso. ¿Aún no puede dormir tranquilo? Tengo que levantarme a medianoche todos los días, lo cual es realmente aterrador. ¿Por qué? Ichino se explicó con una sonrisa. Creo que el candidato para la cobertura debe tener diferentes tipos y habilidades de observación agudas para proteger mejor al líder. Aunque me da un poco de vergüenza, soy bastante popular en la escuela. Kanzaki es considerado un chico normal, pero sus habilidades son sobresalientes. Y Ikigaya es considerado una persona discreta. Sus habilidades de observación también son sobresalientes. Incluso se puede decir que es la persona más destacada de la clase B. Esto está demostrado desde el comienzo del colegio. ¿Hay algo erróneo en mi criterio? Eso tiene sentido, Ikigaya se quedó sin palabras y fue refutado instantáneamente. Como se esperaba Dichinose. Como era de esperar, es una persona sumamente sobresaliente y muy considerada. Lástima. La suerte no parecía estar de su lado hoy. Maestro Osinomilla. Leí en el manual que la escuela proporcionará dos tiendas de campaña y baños portátiles. ¿Qué modelos específicos son? Después de decidir quién sería el líder, Ichinose y los demás pasaron a la siguiente etapa. La escuela dispone de una gran carpa que puede ser utilizada por ocho personas. En cuanto al baño, Star Palace tomó el cartón del personal, lo unió rápidamente y luego lo colocó sobre un paño absorbente azul. Frente a todos apareció un retrete cuadrado. Kian Kian Tilde. Los hermosos brazos de Osinomilla se extendieron hacia arriba y hacia abajo en forma de K, sus manos temblaron ligeramente y su lindo rostro se presentó con entusiasmo. Eso es todo Tilde. Suministro ilimitado de bolsas de plástico y tela absorbente, fácil de transportar, y ahora también te damos una carpa liviana gratis para cambiarte de ropa. Esto, un poquito, una niña habló. Me temo que los chicos todavía pueden aceptarlo a regañadientes, pero para las chicas es realmente difícil. Me temo que a las chicas les resulta difícil aceptarlo. Shinzo Shibata expresó los pensamientos de las niñas y sugirió. 40 personas usan dos baños portátiles. Se siente un poco reacio. Me temo que será incómodo durante el período pico todos los días. Comprar un baño temporal para que lo usen las niñas. Esto también puede mejorar la eficiencia. Todos, ¿cómo se sienten? De hecho Kanzaki asintió y dijo. Estoy de acuerdo. Dos personas. Crees que complacer a las chicas te hará popular, pero estás totalmente equivocado. Pero. Parecen ser muy populares desde el principio. Entonces estará bien. Es solo una simple reflexión. Y que Gaya no tenía ninguna objeción, no quería compartir el baño con chicas. Si la chica detrás de él llorara y gritara. Y que Gaya lo usó, es repugnante, no lo quiero, él querría morir. Sería más despreocupado separarnos. ¿Eh? O si no Miya hinchó la cara y dijo con cierto disgusto. Está bien. Aunque el baño portátil está hecho de cartón, en realidad es muy duradero. No se romperá en absoluto incluso si se usa durante siete días. El maestro puede garantizar que no habrá ningún problema. ¿Eh? Y que Gaya miró ligeramente hacia un lado. Como somos criaturas sociales, no es sorprendente que nuestro jefe nos obligue a aprender a usarlo. Pero siete días es demasiado tiempo, ¿no? ¿Tiene este profesor alguna experiencia en su uso? Lo que pasa es que a los demás no parece importarles. Después de todo, no es una cuestión de calidad. Un. Y Chino se coordinó las opiniones de todos y asintió con una sonrisa. Compremos uno primero. Si no es suficiente, comprémoslo más tarde. La tienda de campaña no es suficiente. Acabo de ver en el manual que hay una hamaca. Con solo comprar un poco de incienso, debería ser suficiente para descansar y me saldrá más barato. En cuanto al baño, si no te lavas durante siete días en verano, te sentirás incómodo y puedes tener problemas de salud. También compré un baño temporal. ¿Qué opinas? Aprobación sin duda unánime. Después de todo, la elección de Ichino se no tiene nada de malo. Para lograr un equilibrio entre ahorro y eficiencia, es necesario gastar algo de dinero. Eso, en ese momento, Watanabe levantó la mano y dijo. Solía usar un baño de agua hirviendo cuando iba de campamento. Es muy conveniente. No sé si está en el manual de la escuela. Está disponible y es muy barato. Ichino se inclinó la cabeza y dijo confundido. Es suficiente para cuarenta personas. ¿Es demasiado problemático hervir agua? Está bien. Siempre que se escalone el uso, es muy conveniente que una sola persona hierva el agua. Watanabe asintió y aseguró. Eso es todo. Ichino se sonrió y dijo. Es genial tener gente con experiencia relevante en la clase, Watanabe-san. Espero poder aportar más opiniones si es posible. Ningún problema. Watanabe asintió. La discusión en la clase B fue armoniosa. Los hombres y las mujeres eran humildes y considerados entre sí. Ichino se también hizo todo lo posible para satisfacer las opiniones de todos. Es casi como una atmósfera de juego en casa. Felicidades, felicidades. Es solo que parece que se han olvidado de alguien. ¿Por qué es esto? Bueno, Ikigaya no tiene ninguna objeción. Ikigaya, ¿qué piensas? En ese momento, Ichino se acercó a él con una sonrisa, y los demás también miraron en esa dirección. Ichino se nunca olvidará a nadie. También intentaremos satisfacer las necesidades de todos, que son necesidades razonables, por supuesto. Ja ja ja. Ikigaya se sintió halagado. Era la primera vez que alguien le pedía su opinión. Se rió rápidamente y dijo. ¿Qué te parece vivir en esa casa de madera en el oeste? ¿Eh? Ichino se estaba un poco aturdida, y el resto de la clase B también estaba un poco aturdido. ¿Qué dijiste? Kanzaki frunció el ceño. ¿Qué pasó? ¿Dijo algo incorrecto? No, Ikigaya levantó un dedo y explicó rápidamente. Creo que la casa de madera debería estar equipada con un baño y un aseo. Las chicas pueden dormir en la casa de madera. De esta manera, todo se puede solucionar. ¿Qué pasa? La gente alrededor se miró entre sí. Hay algo tan bueno en la isla. En otras palabras, ¿por qué este tipo no dijo nada antes? ¿No los hace quedar como idiotas por haber tenido una discusión seria antes? ¿Por qué sabes que hay una cabaña en el oeste? Kanzaki frunció el ceño y dijo en un tono serio. ¿Eh? Ikigaya se quedó un poco sin palabras. ¿No había pasado el crucero por la isla antes? Lo vi cuando estaba tomando fotografías, al sentir la mirada penetrante de Kanzaki, Ikigaya se quedó sin palabras. ¿Cómo lo había ofendido de nuevo? En realidad. Ichino se aplaudió con sus pequeñas manos y elogió. Ikigaya es de hecho muy poderoso, pero si encuentras algo la próxima vez, ¿podrías explicarlo con anticipación? Ah, sí. Ikigaya respondió tímidamente. Entonces, por favor, pídele a Ikigaya que nos muestre el camino. Después de todo, tú deberías ser el único que sabe dónde está la cabaña. En serio. ¿Qué casa de madera más grande? ¿No la has visto? Aprender. Sintiendo esas miradas penetrantes, Ikigaya se levantó y se fue, con Ichino Seikanzaki caminando a su lado. Otros estudiantes de la clase B los siguieron en pequeños grupos. Osinomi Yakiya sintió con satisfacción y condujo a varios miembros del personal a quedarse en la parte de atrás. Después de todo, los estudiantes podían instalar algunos equipos. Eso, Ikigaya se sintió un poco incómodo al estar atrapado entre los dos. Los bosques circundantes son densos. Ichino se lleva una ropa deportiva blanca de manga corta y sus brazos en forma de loto siempre lo masajean. Solo pura casualidad. La insistencia en encontrar significado en fenómenos accidentales es una característica indeseable en los niños. Pero todavía es un poco incómodo. Aunque sé que el camino no es fácil de recorrer, no puedo quedarme un poco más lejos. Si Ichino se lo apretaba, solo podía apretar a Kanzaki a su lado. No hay nada que podamos hacer al respecto. Creo que el héroe Kanzaki lo entenderá. Hablemos de ello. De vez en cuando, Ichino se apartaba a los arbustos que lo rodeaban y decía. Ikigaya, ¿tienes algún otro descubrimiento? No, tan pronto como Ikigaya terminó de hablar, sintió que algo andaba mal. Aunque este grupo de personas es excelente, parece que son descuidados. Tal vez lo que descubrieron no lo sepa la otra parte. No me parece. Ikigaya se acercó un poco más a Kanzaki y dijo. No sé si esta isla es una isla artificial. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Ichino se giró para mirar hacia aquí. Al sentir el bonito rostro cerca, Ikigaya tosió levemente para ocultar su vergüenza y dijo. Deberíamos haber estado aquí por primera vez, pero mira el suelo. Aunque está un poco tapado, hay huellas evidentes de pisadas. Deberían dejarlo los antiguos profesores o antiguos candidatos. Como se trata de un examen, la escuela debería dejar algunos lugares de la isla con material suficiente. De lo contrario, será imposible realizar el examen con solo 300 puntos asignados. Al final, no quedarán puntos y el examen no tendrá sentido. No importa cuánto te esfuerces en tomar el examen. Después de todo, es solo una escuela, por lo que no debería ser demasiado perfecta. Sin mencionar. Sería demasiado antieconómico utilizar una isla solo una vez. Debe haber sido usado y renovado muchas veces, y es posible que haya tesoros dejados por el estudiante de último año Roger, un exgraduado. Veo. Ichino se asintió con la cabeza y dijo. Ikigaya-kun, este tipo de información es muy valiosa. Debes explicar este tipo de cosas primero en el futuro, de lo contrario, explicarlo más tarde solo hará que la gente se sienta avergonzada. Sí, Ikigaya asintió. No es que no lo entienda. Me temo que detrás de él hay gente que piensa. ¿Qué sentido tiene fingir? ¿Quién habría pensado que no podrían ver una casa de madera tan grande? Pensé que había alguna razón especial para no vivir en una casa de madera. Después de todo, vivir en una casa de madera también tiene sus desventajas. El siguiente paso es en esa dirección. Ikigaya señaló hacia adelante y dijo. Te lo dejo a ti, ¿de acuerdo? Lo que sea. Kanzaki dijo en un tono rígido. Realmente no sé en qué he ofendido a este tipo. De todos modos, está acostumbrado a que los demás lo odien. Ikigaya se dio la vuelta y caminó hacia la parte trasera del equipo. La isla en sí no es grande y no te perderás durante el día, al menos eso es lo que piensa. Tanto Kanzaki como Ichinose son mucho mejores que él. Probablemente tampoco. Kanzaki-kun. Después de que Ikigaya se fue, Ichinose dijo impotente. ¿Eres demasiado duro con Ikigaya? Ichinose también estaba muy consciente de que la actitud de Kanzaki era completamente diferente desde el principio. Bueno. Kanzaki suspiró, miró hacia atrás sin dejar rastro y dijo. Deberías haberlo descubierto también. Ikigaya es indudablemente fuerte. Cuando le preguntaste sobre sus necesidades hace un momento, su reacción instintiva fue resolver el problema para nosotros. Sin duda, esta es la manera de pensar de los superiores y también la de los fuertes, que creen firmemente que tienen la capacidad de resolver todo sin la ayuda de nadie. Esto también demuestra que no nos considera compañeros ni se considera miembro de la clase B. La clase B ha visto desde hace mucho tiempo que Ikigaya no encaja, pero esta fue su propia elección y no había lugar para que otros intervinieran. No. No era él quien necesitaba mi ayuda. Sin embargo, cuando las personas con capacidad no hacen nada, ese es el comportamiento más estúpido del mundo y realmente no puedo aceptarlo. Kanzaki dijo con una expresión complicada. Sería bueno si la otra parte fuera una persona común y corriente, pero la otra parte era muy capaz pero no tenía ninguna motivación. Realmente no podía aceptar esto. Tal vez, Ichinose también dijo de forma algo complicada. Es solo que aún no hemos podido obtener su aprobación, y... El otro lado. Sintiendo las miradas vergonzosas de sus compañeros de la clase B, Ikigaya aceleró su paso sin dejar rastro y caminó hacia Osinomiya Chide. Ah, Ikigaya tilde. Osinomiya estaba lleno de entusiasmo. Así es como funciona. De esta manera el profesor puede relajarse mucho. Delegar trabajo a los estudiantes. Este chico tiene una personalidad muy buena. Las personas que pueden delegar trabajo a otros y convertirse en líderes son realmente envidiables. Maestro Osinomiya. Como animal social, Ikigaya solo pudo soportarlo y dijo. ¿Tú también eras estudiante de esta escuela antes? ¿Eh? Star Palace se sorprendió un poco y dijo. ¿Cómo te enteraste? No lo encontré, solo tengo algunas preguntas. Ikigaya explicó. ¿No acabaste de decir que el baño portátil no se estropeará después de usarlo durante siete días? Tengo un poco de curiosidad. Veo. Osinomiya asintió claramente y dijo. De hecho, soy un estudiante de esta escuela y he pasado por el mismo examen antes. En realidad. Como era de esperar, Ikigaya asintió claramente y dijo. ¿Es lo mismo para Chabashira Sensei? Sí, y Sae-chan está en la misma clase que yo. Osinomiya asintió el pecho con orgullo y dijo con una sonrisa maliciosa. ¿Qué pasa? ¿Te atraes ya o Sae? Déjame decirte que esta es su primera vez. Si te atrae la maestra, puedo ayudarte a presentarla. Ja ja ja. Ikigaya rió secamente. De esta manera vendía mi mejor amiga. Esta maestra tiene una personalidad muy buena. No es de extrañar que tenga tan buena relación con el profesor de la clase D. Resultó que eran antiguos compañeros de clase y colegas. No es de extrañar. Maestro Osinomiya. Ikigaya asintió con indiferencia. Si quieres traicionar a la clase B, recuerda llamarme y acostémonos juntos. Si el profesor de la clase se revela. No había necesidad de discutir, ya que de todos modos no pensaba mucho en ser promovido a la clase A. Simplemente acuéstense juntos. ¿Eh? Osinomiya se quedó atónito por un momento y tardó un rato en reaccionar. De repente, su mano rosada le dio una palmarita en la espalda a Ikigaya. Tos. Después de ser golpeado detrás de él, Ikigaya tosió violentamente. Este tipo realmente pelea. Me duele mucho. Este sonido también atrajo la atención desde el frente, y Ikigaya se sonrojó y evitó la vista. Ikigaya tiene una muy buena relación con Osinomiya-sensei. Y Chino se suspiró mientras miraba la escena frente a él. Por cierto, hubo algunos chismes vagos en el grupo sobre Mian Shangai Control. En realidad. ¿Cómo pudo un profesor hacer algo así? Es mejor decir, Osinomiya-siui se quedó sin palabras y de repente se inclinó hacia su oído y exhaló suavemente. Si puedes evitar que la clase D sea promovida a la clase A, el maestro puede darte una recompensa A. Por cierto, esta también es tu primera vez, maestro. Punto punto punto. La cara de Ikigaya se puso roja y su corazón latía con fuerza, y rápidamente dio medio paso atrás. Este tipo actuó demasiado deliberadamente. La recompensa definitivamente no es esa recompensa, es una completa mentira. De todos modos. No debe ser la primera vez que un profesor tan informal se lo hace. Debe haberle sido dado a los estudiantes de último año de la clase B hace mucho tiempo. Ikigaya, tu expresión es muy grosera. Osinomiya-siui se puso las manos en las caderas y parecía una gallina vieja, pero se veía muy linda en su cuerpo. Hizo pucheros con sus labios color cereza y dijo. Esta vez hay un chico extraño en la clase D. Siento que es un poco peligroso, así que lo mostré así. El maestro no es una persona casual. Ja ja ja. Ikigaya se rió secamente, sin importarle mucho. ¿A quién le importan los rencores y rencores entre ellos? Lo mejor es que puedan pelear. A él le gusta más ver a las chicas pelear. Solo debes saber que el maestro no tiene pensamientos de rebelión. El sol abrasador colgaba alto en el cielo. La brisa salada del mar sopla en tu cara y la brillante superficie del mar es como un baterista profesional golpeando las rocas rítmicamente. Tan hermoso. Ichino se separó al borde del acantilado y miró fijamente la escena frente a él. Los ojos de todos los de la clase B detrás de él también brillaban. No muy lejos de allí hay una casa de madera sobre una roca. Hay una escalera de acero debajo de los pies. Ikigaya la probó y es muy estable. Al parecer, la escuela suele enviar gente para repararla. Hay muchos problemas por querer vivir en un lugar como este. Problemas de seguridad, ruido, deshidratación, golpe de calor, pero básicamente hay soluciones. En general, las ventajas superan a las desventajas. Bajaré y echaré un vistazo primero. Shibata bajó la escalera hacia la casa de madera y regresó al instante, diciendo emocionado. Atención, no solo hay baños y aseos en el interior, sino también varias cañas de pescar. Además, hay una fortaleza debajo, pero es una lástima que la fortaleza esté sobre las rocas, y puede ser un poco peligroso sin cobertura. Está bien, solo compra algunas piezas de tela. Además, no tenemos que gastar puntos para comprar comida, ¿verdad? Sé pescar, pero comer pescado durante siete días no es suficiente, ¿verdad? Sí, pero esto puede ahorrar muchos puntos, lo cual es realmente genial. Todos en la clase B sonreían invariablemente. Los puntos ahorrados se convertirán en puntos de clase, y sin duda estarán un paso más cerca de la clase A a todos. Ichino se levantó la mano para apaciguar a todos y dijo con una sonrisa. Lo he pensado bien. Si establezco este lugar como base, lo único que tengo que comprar es un toldo, dos cuerdas de seguridad, una ducha de agua hirviendo y unos tapones para los oídos. Veamos si falta algo. Las niñas viven en casas de madera. Las dos tiendas restantes pueden ser utilizadas por niños. Los tapones para los oídos protegen contra el ruido del océano. El toldo bloquea la línea de visión y evita que la gente use binoculares para espiar a los líderes. Al mismo tiempo, las niñas que trabajan debajo de él también pueden prevenir golpes de calor. Es mucho más práctico que la tela y similares. En cuanto a la cuerda de seguridad. Ikigaya no cree que sea necesario, después de todo, esta escalera es lo suficientemente estable. Y la altura es de solo dos metros. Incluso si saltas directamente, no parece un gran problema. Pero es algo peligroso para las niñas subir y bajar, por lo que se considera un seguro. Los dos sirven principalmente para mejorar la eficiencia. Cuando una persona sube la escalera, la otra no se queda abajo sin nada que hacer. Ahorra lo necesario y gasta lo necesario sin ser tacaño. No es gran cosa. Ikigaya calculó aproximadamente que esto solo costaría unos 30 puntos, lo que es mucho más rentable que comprar un inodoro de tienda de campaña o similar. Incluso con algo de comida y agua potable. Deberías poder ahorrar alrededor de 250 puntos al final del examen, sin contar las recompensas por ocupar la fortaleza. De hecho. Cualquiera puede usar puntos especiales para comprar suministros de Oshinomiya Sensei individualmente, y también quiere comprar Café Max. Lástima. Me temo que Ichinose y otros lo rechazarán de plano e incluso lo golpearán hasta la muerte. Piénsalo y olvídalo. No, necesito comprar muchas cosas. Watanabe preguntó algo confundido. ¿Es necesario simplemente ducharse? ¿No sería bueno si todos usáramos el baño de la cabina juntos? ¿De esta manera podemos ahorrar más puntos, no? San Watanabe. Os lo ruego, sed más comprensivos. Las chicas obviamente no quieren compartir el mismo baño con los chicos. Si una chica dijera. No quiero usar las cosas que usaba Ikigaya, él querría morir. Ikigaya se quedó sin palabras. Por favor, no me cause problemas aquí. Sí, ¿no sería mejor si todos compartiéramos el baño? Una niña dijo, bueno, esta clase está llena de chicos malos. Ikigaya cedió. Lo pensé detenidamente. Ichino se explicó. Incluso si solo nos duchamos, tomará al menos dos minutos para cada uno de nosotros, tal vez un poco más para las chicas. Se necesitan más de dos horas para lavarse, lo que es demasiado ineficiente. Es más cómodo y eficiente comprar una bañera para niños. ¿Qué opinas? En efecto. Watanabe y los demás asintieron. Otros tampoco pusieron objeciones. Entonces, el siguiente. Ichino se miró a su alrededor y dijo. Es solo cuestión de comida y agua. Según la especulación de Ikigaya, debería haber algunos lugares con abundantes suministros en esta isla. Me pareció haber visto un huerto en el camino hace un momento. Además, estas cañas de pescar deberían ser suficientes para que sobrevivamos siete días. Si no, ¿qué tal si gastamos algunos puntos como ajuste? Mucha gente miraba en esa dirección. Ikigaya miraba fijamente el mar con un rostro inexpresivo. Mi corazón es como un Buda, inamovible como una montaña. Bien. Kanzaki asintió y dijo. Lo vi hace un momento y escuché el sonido del agua corriendo hace un momento. Debería haber un río en la isla, así que no te preocupes por beber agua. ¿Hay alguien que no soporte beber agua del río? Ichino se pidió las opiniones de todos. Bueno, ¿no es esto un poco arriesgado? Una chica de pelo corto vaciló y dijo. Si me obligan a retirarme del examen porque tengo un problema de estómago, me descontarán 30 puntos. ¿No valdrá la pena ganar? De hecho, las preocupaciones de Xiaomen son correctas. Ichino se sonrió con aprobación y dijo. Entonces, dejemos que una persona beba el agua del río primero. Si es seguro, beberemos el agua del río. Si hay un problema, seguiremos comprando agua potable. ¿Qué tal? Bueno, eso es bueno. La chica llamada Xiaomen suspiró aliviada. Ikigaya notó con atención que varias chicas todavía parecían incapaces de aceptarlo, pero no podían hablar debido a la atmósfera actual. No importa. De todas formas no tiene nada que ver con él. No hay necesidad de luchar por los derechos de estas niñas desconocidas. El agua del río no puede matar a nadie, así que mientras esté hervida no habrá problema. Ahora comencemos a asignar tareas. ¿Hay algo que quieras hacer? Ichino se levantó su brazo de jade y sonrió lleno de energía. Oye, oye, oye. ¿Cómo es posible que en el mundo haya gente a la que le guste trabajar y, sin embargo, tenga un trabajo tan poco gratificante? ¿Cómo pudo Ichino se cometer tal error? Ikigaya se quedó sin palabras. Iré a ver el huerto ahora mismo. Entonces iré a pescar y traeré algo de agua del río. Entonces exploraré la isla y descubriré si hay otras fortalezas. Entonces montaré la tienda. Entonces, limpiemos primero la cabina. Todos los miembros de la clase B se recomendaron a sí mismos. Muy bien. Ikigaya asintió. Entiendo perfectamente que esta clase es un grupo de personas irremediablemente malas. Bueno. De ninguna manera. Después de todo, él también es miembro de la clase B, así que definitivamente trabajará bien. Pensando en esto, Ikigaya abrió la boca, sintiéndose un poco avergonzado y levantó las manos. Esta fue la primera vez que expresó su opinión. Ikigaya. Como era de esperar, Ichinose no lo ignoró y dijo con una sonrisa. ¿Hay algo que quieras hacer? ¡Hum! Ikigaya asintió y dijo. Me quedaré a vigilar el fuego y hervir el agua. Bien, Ichinose y los demás se ahogaron. ¿Quién quiere hacer ese trabajo duro, ya sea encontrar ingredientes, pescar o explorar la isla, sin duda necesitará cooperar con otros? Él no lo hará. Es mejor quedarse solo y hervir agua. Como el trabajo es inevitable, intenta encontrar el trabajo más fácil. El llanero solitario nunca se ve afectado por la atmósfera. Al borde de un acantilado. Después de ocupar la fortaleza por primera vez, Ikigaya se medio agachó en el suelo. Apiló unas cuantas piedras para hacer una estufa sencilla y, como siempre, consiguió el trabajo que quería. Hierve el agua. Solo tienes que ser responsable del agua potable y de lavado para la clase, y también vigilar la fuente de fuego. No podría ser más fácil. En cuanto a Ichinose y los demás, están instalando un toldo, varios chicos están montando tiendas de campaña y también hay chicas alrededor que se encargan de la limpieza. Nadie se relaja, realmente es un gran equipo. En este momento. Chicos, encontré un campo de maíz allí. Un transeúnte asostenía brotes de maíz y agitaba los brazos con entusiasmo. En realidad, de verdad, date prisa y trae unas cuantas personas más y la cena de hoy estará lista. El niño hizo un gesto con la mano y varias personas abandonaron rápidamente el campamento. Todos tilde. Escúchame, Watanabe es un gran pescador. Capturó varios peces a la vez. ¿En serio? Déjame ver. Watanabe y otros regresaron al campamento cargando varias bolsas de pescado de río, mostrando con entusiasmo los resultados en sus manos. Correcto. Ikigaya. Por favor, construye más estufas. De esta manera las niñas podrán cocinar más rápido. ¿Qué tal si compramos dos ollas y cocinamos nosotros mismos por estos días? No está mal. ¿Hay alguien en nuestra clase que sea bueno cocinando? Sí, sí, yo, yo solía cocinar mucho, pero no sé si soy buena en eso. Está bien. No es necesario que pidas demasiado, siempre y cuando no te duela el estómago. Sí. Si ahorramos estos puntos, creo que pronto ascenderemos a la clase A. Amigos, no tenemos suficiente leña. ¿Pueden ayudarnos a conseguir más? Oh, déjame hacerlo Tilde. Recuerdo que hay un lugar con algunos. La clase B está llena de entusiasmo y quiere tener una gran pelea. Ikigaya se puso en cuclillas a un lado y se quedó sin palabras. Por cierto, de repente ha aumentado su carga de trabajo. Si quieres cocinar y hervir agua al mismo tiempo, tres hornillas deberían ser suficientes. Para mayor seguridad, es mejor preparar cuatro. No importa. Es solo el primer día, por lo que es normal que sea un poco difícil. Creo que mañana será más fácil. Y... El tiempo vuela. El sol se pone gradualmente bajo el horizonte. Todo el cielo estaba teñido de naranja como nupes ardientes. Las chicas han preparado la cena. Sopa de pescado fresco, maíz al vapor y algunas frutas, aunque no son ricas, son suficientes para llenar el estómago. Los chicos también instalaron tiendas de campaña y utilizaron botellas de plástico vacías para transportar gran cantidad de agua del río. Y que ya se secó el sudor de la frente. Este examen parecía bastante fácil. Incluso si no sabes lo que están haciendo las otras clases, el desempeño de la clase B nunca será malo. A pesar de... A él le preocupan más algunos puntos del reglamento, pero sabe hacer bien lo suyo. En este momento... Ah, Shibata, Shiaoyuki, bienvenidos de nuevo, ¿eh? Shibata, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es él? Varios sonidos dudosos atrajeron su atención. Ikigaya se dio la vuelta y vio que Shibata y Jimenoyuki, que sostenían frutas, acababan de regresar al campamento y parecían haber ganado mucho. Pero detrás de ellos dos, había un hombre rubio con gafas. De todos modos. Ni siquiera podía reconocer a todas las personas de la clase B, y mucho menos conocerse entre sí. Pero por lo que Watanabe y los demás dijeron, la otra persona no parecía ser de la clase B. Este es Satoru Kaneda de la clase C del primer año, Kaneda-san. Shibata explicó con una sonrisa. Hola. Ikigaya se quedó atónito por un momento. Real o falso. El último día de exámenes. También hay una prueba para adivinar el líder de la clase del oponente, ¿verdad? Simplemente deja que la otra persona entre fácilmente. ¿Está realmente bien? Shibata, ¿qué pasa? Bueno, en realidad, Kaneda-san tuvo un desacuerdo con sus compañeros de clase y fue expulsado por ellos. No pude soportarlo más, así que le pedí que viniera a la clase B para descansar primero. Shibata asintió levemente y sonrió. No te preocupes, ahora le voy a pedir la opinión a Shichinose. Kaneda-san, espera aquí un momento. Sí, lo sé, por favor, Shibata-san. Kaneda asintió torpemente. Al otro lado, Ikigaya estaba simplemente aturdido. ¿Qué pasa si la otra parte viene a preguntar por su líder? ¿Espiar? ¿Es este un espía? Este debe ser un espía, ¿verdad? No importa cómo lo pienses, todo esto es un espionaje, ¿verdad? Incluso si te expulsan de la clase, como miembro de la clase C, aún puedes gastar puntos para comprar útiles. Si no puedes hacerlo, simplemente abandona el examen. ¿Qué sentido tiene venir a la clase B? Ikigaya se quedó sin palabras. Aunque su deseo de ascender a A no es muy alto, todavía quiere ascender a A, sin mencionar que los puntos de clase están relacionados con su dinero de bolsillo mensual. No tiene objeción a trabajar duro para hacer lo suyo. Al fin y al cabo, esto está en consonancia con su enfoque. Pero. De todos modos. No puedes dejar entrar a un tipo que claramente es un espía, ¿verdad? Imeno. Ikigaya se acercó sigilosamente a Imeno y le habló en voz baja. Eh. Higexue hizo un ruido extraño, miró hacia atrás y luego se palmeó el pecho. Ella dijo con cierta insatisfacción. ¿Qué estás haciendo? Pensé que era un fantasma y casi me muero del susto. No. Ikigaya dijo cortésmente. ¿Pasa algo malo con tu cerebro? No hay nada que pueda hacer al respecto. Higeyue miró a Shibata con complicidad y bajó la voz. Shibata dijo que no podía dejarlo solo, y yo no podía decir nada, de lo contrario, ¿no me haría parecer antipática? Bien, la boca de Ikigaya se torció. Bien. Se basa en el entendimiento de que la otra parte puede ser una espía. Aún así optó por traer de vuelta a la otra parte. En este caso, solo puede depender de la decisión de Ichinose. Después de todo, él es realmente discreto en la clase y no tiene poder de decisión. Incluso si abres la boca, me temo que serás descartado por la ventaja de los números. Pronto. Ichinose y Shibata regresaron aquí. Kaneda-san, cuánto tiempo sin verte. Lo siento, Ichinose-san, por causarte problemas. No me hagas caso. Me iré más tarde. Los dos se saludaron y parecían conocerse desde hacía mucho tiempo. Después de todo, eran las habilidades sociales de Ichinose, por lo que Ikigaya no se sorprendió. Además, el chico con gafas parecía del tipo que estudia mucho. No, Kaneda-san, realmente no podemos quedarnos sentados y verte quedarte solo en la naturaleza, pero, como monitor de la clase B, debo ser responsable de la clase B. Ichinose se acarició el pecho con una sonrisa brillante en su rostro. Mientras Kaneda-san pueda responder mis preguntas, consideraré si puedes quedarte. Espero que puedas entender, Kaneda-san. Entender. Kaneda sonrió amargamente y asintió. Después de todo, a juzgar por el contenido del examen, la relación entre las dos clases es completamente hostil, y es un raro acto de bondad aceptarlos. Aunque no puedo estar de acuerdo con la forma de Ruyuen de dominar la clase con violencia, para ser honesto, creo que Ruyuen es una persona que tiene un propósito claro sin importar lo que haga. Ichinose miró al hombre frente a él con ojos claros y dijo, ¿Por qué te echaron? Ichinose obviamente no es un simple tonto. Ikigaya se sorprendió al mismo tiempo que exhaló un suspiro de alivio. Dominar la clase con violencia. ¿Qué es esto? ¡Qué terrible! Esta fue la primera vez que escuchó información sobre la clase C. La última vez, pensé que la clase C y la clase D simplemente estaban teniendo fricciones. Ahora parece. La clase C puede ser un delincuente habitual. Cuando estaba en la escuela, de vez en cuando veía personas que parecían malas personas, pero no les prestaba mucha atención. Es genial que me asignen a la clase B. Ikigaya estaba un poco emocionado. Pero. En la escuela secundaria, todavía quería gobernar la clase mediante la violencia. ¿Estudiante de escuela primaria? Hablando de eso, ¿cuándo se convirtió Ichinose en la monitora de la clase B? No sé cómo. ¿Lo han expulsado de la clase B? Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.